Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal. Muy bien. Ya que Drácula ha logrado abrirse paso a través del Padre Celestial, entonces nuestro plan puede comenzar. Thanos apretó el guantelete del infinito en su mano y las dos gemas infinitas brillaron intensamente. Agatha y Drácula, regresad a los Nueve Reinos. Si estalla un conflicto en Asgard, solo hay que retrasar a Cronos y al Anciano. Llevaré a Sirte a buscar el Fuego Eterno. Entonces vendré a apoyarte. Agatha frunció el ceño mientras escuchaba el arreglo de Thanos. Drácula y yo estamos reteniendo a Anciano y a Cronos, ¿hablas en serio? Incluso si se ubican entre los padres dioses del nivel, definitivamente son los mejores entre los mejores. ¿Cómo podemos Drácula y yo detenerlos? Agatha replicó. Drácula por su parte no habló. Aunque nació en esta era, no sabía mucho sobre Cronos y el Anciano. Acaba de escuchar que hay dos padres dioses de nivel en la Tierra. Si algo sabe es la no tan larga escena de batalla entre Cronos y Mephisto. Pero no hay nada especial en ese vídeo. Solo sabemos que el resultado final es que Odín unió fuerzas con Cronos y el Anciano para matar a Mephisto, el Señor del Infierno. Solo con este resultado podemos demostrar indirectamente la fuerza de Cronos y Guji. Aunque Drácula atravesó el nivel del Dios Padre, aún no se ha expandido hasta el punto en que sea invencible. Anciano, no te preocupes. Mientras la Tierra sea atacada, el Señor de la Dimensión Oscura Dormammu definitivamente saldrá para producir uno. El único al que ustedes dos tienen que contener es a Cronos, dijo Thanos. Pero Thanos no sabía que Ela también estaba en la Tierra. Estrictamente hablando, hay tres padres dioses de nivel solo en la Tierra. Haz lo mejor que puedas. Si siento que mi vida está en peligro, me retiraré en cualquier momento. Aga se quedó en silencio por un momento y respondió. Mientras no quiera renunciar a la fuerza del caos, una colisión con Cronos y los Illuminati es inevitable. Lo mismo ocurre con Drácula. Agata es su esperanza para un avance en su fuerza. Si es posible, Drácula aún quiere mantener una relación relativamente buena con la otra parte. No te preocupes, mientras Sirte recupere el fuego eterno, tendremos la ventaja en el frente del campo de batalla, dijo Thanos. Después de todo, Sirte es la fuerza de combate del universo level single. Aunque acaba de cruzar este umbral, no es algo contra lo que el padre dios del nivel pueda luchar. A menos que sea un estado completo como Odín con dos artefactos. Tal vez pueda luchar contra el poder de combate de un solo universo. Pero ahora Odín ha caído. Thanos movilizó a su ejército Chitauri. Apareció secretamente hacia la tierra. Esta vez, el culto oscuro realmente fue derrotado. Sin embargo, Thanos y Supergian llegaron a Muspeleim, donde vivió Sirte primero. Thanos. Sirte miró a Thanos que apareció de repente frente a él y se quedó atónito por un momento. Porque no percibía ninguna fluctuación del alma ni ninguna fluctuación de poder. La gema de poder y la gema del alma no solo pueden aumentar el poder y la experiencia del alma de una persona. También puede suprimir. Para que Thanos pueda venir aquí en silencio. ¿El plan va a empezar? Obviamente Sirte se dio cuenta de algo. Después de todo, Thanos apareció frente a él en persona. Sí, esta vez vine a pedirte prestado tu cráneo. Puedes revivir directamente en Asgard. Thanos le dijo a Sirte. Muy bien. Hace mucho tiempo que espero este día. Sirte mostró una sonrisa feroz y luego agitó su mano derecha. Le disparó directamente a su cuerpo. Gravemente herido, las llamas alrededor de Sirte se apagaron inmediatamente. Sirte, que perdió el fuego eterno, no tenía ese tipo de supercapacidad de recuperación e inmortalidad. Thanos, déjalo en tus manos. Después de que Sirte dijo esto, le quitó la cabeza directamente. Las llamas a su alrededor se apagaron. De Sirte solo quedó la corona del cráneo. Realmente decisivo. Al observar las acciones de Sirte, Thanos suspiró. Luego extendió la mano y levantó la corona del cráneo de Sirte. Vamos, supergigante. Thanos le dijo a supergigante. Bajo la cobertura de la gema del poder y la gema del alma, los dos no necesitaron abandonar Muspelheim e ir a Asgard. Solo necesitaban caminar hacia Asgard a lo largo de la brecha entre los nueve reinos. Después de todo, los nueve reinos no estaban completamente bloqueados. Y supergigante podía leer la memoria de los seres vivos. Fue fácil encontrar ese camino. Con el poder de Thanos nivel Dios Padre, no encontrarían ningún peligro en absoluto. Los nueve reinos son realmente grandes. Mie y Supergiant tardaron una semana entera en caminar desde Muspelheim hasta Asgard. Por fin estamos aquí. Al mirar el deslumbrante Asgard fuera del espacio, los ojos de Thanos brillaron con un toque de frialdad. Punto punto punto. Bajo la cobertura de Thanos, los dos caminaron hacia el tesoro de Odín. Aunque Asgard es muy poderoso, no todos son tan poderosos. Muchos soldados comunes simplemente no pueden resistirse al control mental de supergigante. Todo estuvo bien. Mi señor, esta es la casa del tesoro de Odín. Al mirar la pesada puerta frente a él, Thanos supo que podía actuar. Supergigante, contacta a Agatha y Drácula. Ataque la Tierra. Supergiant no lo dudó y emitió una orden directamente a los miembros restantes de la Orden Oscura. Agatha y Drácula se miraron y partieron con el ejército Chitauri. El ejército de la Orden Oscura, que cubría el cielo y el sol, se precipitó hacia la Tierra de manera poderosa. Con un movimiento tan grande la Tierra seguramente no pasaría desapercibida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Tony recibió la advertencia de guerra de Harvish y Ultron lo antes posible. Jefe, hay una enorme flota acercándose a la Tierra desde el espacio exterior. Trae la foto. Tony dijo inmediatamente. La imagen de proyección holográfica apareció frente a Tony. Maldita sea. Es el ejército Chitauri. Ultron. Emite una alerta de guerra global. Señor Tony, se ha emitido la alerta. La voz de síntesis electrónica de Ultron dijo lentamente. Al mismo tiempo, todos los miembros de los Illuminati y los ejércitos de varios países recibieron la alerta de la guerra que se avecinaba. Así es, no es una alerta de guerra, pero la guerra ya ha llegado. La alerta de batalla global de los Illuminati alarmó directamente a todos los países. ¿Qué está sucediendo? Alerta de batalla global de los Illuminati. ¿Están atacando los extraterrestres? La voz de síntesis electrónica de Ultron también resonó en todo el mundo en ese momento. Alerta de batalla de nivel 1 de la Tierra. Humanos comunes, por favor mantente alejado de la ciudad tanto como sea posible. O esconderse bajo tierra, no aparecer en la superficie. La humanidad inmediatamente cayó en pánico, si no fuera por los robots Ultron que mantenían el orden en todo el mundo. Me temo que antes de que comience la guerra, el número de personas en la Tierra tendrá que reducirse en un tercio. Todos los miembros de los Illuminati también se han reunido en este momento. Todos. La guerra se acerca. La expresión del Capitán América en ese momento era muy seria. No esperaba que la guerra comenzara directamente en la Tierra. El impacto es demasiado grande. Banner también estaba muy indefenso. Las tropas robot de Ultron ya fueron a interceptarlos. El nivel tecnológico de la Tierra no se puede comparar con las tropas que pueden luchar a través de las estrellas. Solo podemos luchar por la supremacía aérea con todas nuestras fuerzas, aunque la esperanza no sea grande. Tommy dijo impotente. Estaba muy feliz de haber creado a Ultron. De lo contrario, la Tierra habría perdido su supremacía aérea en este momento. En ese momento también se lanzaron cazas y misiles de varios países. Ultron utilizó directamente Internet para apoderarse de la autoridad armamentística de todos los países. Este también fue un último recurso. Si los líderes de esos países realmente esperan su reacción, la Tierra será destruida. Se lanzaron innumerables misiles directamente al aire. Fueron disparados hacia el lugar designado en el espacio exterior. Nuestra autoridad en materia de armas ha sido completamente asumida. Los líderes de varios países se miraron entre sí y solo pudieron sentarse y observar esta batalla. Lo siento, líderes, la guerra llegó demasiado de repente. El otro lado ha entrado en la atmósfera de la Tierra. Si he cometido alguna ofensa, por favor perdóname. La disculpa de Ultron sonó junto a los principales líderes de varios países. Los máximos dirigentes de varios países no pudieron hacer más que permanecer en silencio. ¿Qué más pueden decir? De todas formas, la autoridad ha sido asumida. Al mismo tiempo, la escena de la batalla dentro de la atmósfera de la Tierra también fue transmitida en vivo a los principales líderes de países de todo el mundo. ¿Qué es esto? El ejército que invadió durante la batalla de Nueva York. Maldita sea. Son ellos otra vez. Muchos líderes importantes estaban muy enojados, pero al mirar los buques de guerra que cubrían el cielo, todavía estaban muy preocupados. La comparación del poder de combate entre los dos bandos fue realmente muy diferente. El ejército Chitauri sufrió una pérdida la última vez, y todas las naves nodrizas biológicas quedaron en la retaguardia. Todos los soldados estaban en el frente. Inumerables robots Ultron luchaban ferozmente contra el ejército Chitauri. En el momento en que ambas partes entraron en contacto, no hubo conversaciones ni esperas. Inmediatamente se inició un feroz intercambio de disparos. Las personas en la Tierra que no tuvieron tiempo de esquivarlos solo pudieron observar los buques de guerra del ejército Chitauri, y los cadáveres caían constantemente del cielo. Sabían que la batalla en el cielo ya había comenzado. Vamos a quedarnos así, simplemente mirando. Aukheye estaba un poco reacio. ¿Alguien tiene la habilidad de luchar en el aire? Tonni miró todo el lugar, incluido Tchaya y Tchaya. Casi todos los miembros actuales de los Illuminati son jugadores de combate terrestre. ¿Dónde está Kronos? Banner preguntó. Le envío un mensaje, pero aún no me ha respondido. Tonni se frotó las cejas. En un momento tan crítico, solo pueden confiar en Kronos. Este sentimiento lo hizo sentir muy incómodo. Santuario del Tarot. Mi señor, el ejército de Tarja ha entrado en la Tierra, informó Asprosa Kronos. ¿Oh? ¿Quién es el líder? Kronos se dio cuenta claramente de que algo andaba mal. La situación actual deberían ser los cinco generales de Obsidiana. Thanos no vio ninguna figura, respondió Aspros. Dejad que Tierra Santa vaya a la batalla. Por favor dame flores. La gente en el lugar santo no puede moverse, tienen que custodiar los tres lugares santos. Además, llama a él a Iloki. Kronos dijo inmediatamente. Comprendido. Aspros se retiró inmediatamente. Reúne el Zodíaco. Prepárate para la guerra. La voz de Aspros resonó en el Zodíaco. ¿Qué pasa? Kronos. Él a Iloki se acercaron con caras perplejas. El sello de la divinidad se puede desbloquear. Regresa a Asgard inmediatamente. Al escuchar lo que dijo Zronos, él a Iloki se miraron. Pero los dos no hablaron tácitamente. Después de estar en contacto con Zronos durante tanto tiempo, Zronos tenía sus razones para hacerlo. El sello de la divinidad de los dos fue desbloqueado por Kronos, y el poder perdido hacía mucho tiempo llenó sus cuerpos. Vamos, Asgard está bajo ataque. No pierdas el tiempo. Zronos miró a los dos y, al oír esto, no perdieron el tiempo. Le pidieron directamente a Endai que abriera Bifrost. En cuanto a por qué Zronos no fue a Asgard en persona. Solo quería decir que si Asgard ni siquiera podía proteger a su propio país, sería mejor regresar completamente a su mando. Al menos podría salvar su vida en el gran evento del Ragnarok. Asgard. Justo después de que Supergiant dio la orden de atacar, Thanos atravesó directamente el tesoro de Odín con la gema del poder. ¡Qué coraje! Frigga notó el movimiento del tesoro de Odín casi instantáneamente. Esta fue la segunda vez que el tesoro de Odín fue atacado. La primera vez, Loki lideró el equipo, por lo que no pudieron decir nada. Pero esta vez, fue una invasión desnuda. Thanos entró directamente al tesoro de Odín. Por supuesto que está aquí. Thanos vio la luz azul del teseracto. Pero ahora no se atrevía a perder el tiempo. Resucitar Sirte era la máxima prioridad. Thanos miró y notó una crisis fatal en una bola de fuego. Este debería ser el fuego eterno. Luego Thanos colocó la corona de calavera de Sirte en el fuego eterno. ¡Maldita sea! La corona del caneo comenzó a vibrar salvajemente y la gloria del gigante de llama estaba a punto de reaparecer en el mundo. Thanos caminó inmediatamente hacia el frente del teseracto, sintiendo el resurgimiento de Sirte. Con un fuerte agarre, aplastó la superficie del teseracto. Se reveló la gema espacial azul que había en el interior. Cuando se incrustaron las gemas del espacio, Thanos sintió una vez más la bendición del poderoso flujo de energía. La bendición de las tres gemas. Zronos. ¿Qué puedes usar para vencerme? Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Thanos. Ahora, solo quedan tres gemas infinitas en la tierra. Estás buscando la muerte. Frigga ha llegado al tesoro de Odín. Y activó directamente todas las runas del tesoro de Odín. Estas runas fueron grabadas por los dioses de Asgard. El poder es bastante poderoso. Con el poder de estas runas, Frigga puede enfrentarse directamente al padre. Esta es también una de las cartas de triunfo dejadas por Odín. Vaya. El cuerpo de Sirte había sido remodelado y dejó escapar un rugido impactante. Después de recuperar el fuego eterno, la fuerza de Sirte aumentó enormemente. ¿Cuántos años han pasado? Ha olvidado cuál era su poder de combate original. Pero eso no importa. Porque él volverá a declarar la grandeza del gigante de fuego en Asgard. Maldita sea. Sirte. La cara de Frigga cambió drásticamente. Nunca pensó que vería a Sirte en el tesoro de Odín. Auge. El cuerpo de Sirte, en constante expansión, chocó con las runas brillantes del tesoro de Odín. El enorme movimiento sacudió directamente todo Asgard. ¿Qué pasó? Mucha gente en Asgard todavía no sabe qué pasó. Un movimiento así es muy inusual. Es el tesoro de Odín. Los tres guerreros Asgard, Sif y los otros cuatro notaron inmediatamente la fuente de la confusión. Los cuatro corrieron locamente hacia el tesoro de Odín. Thor también se despertó de la meditación. Desde la muerte de Odín, ha estado meditando, tratando de activar su poder divino. Al percibir un movimiento tan grande, Thor también voló hacia el tesoro de Odín. ¿Es Sirte? ¿Por qué está en Asgard? Al ver a Sirte, los rostros de los tres guerreros Asgard y Shidi cambiaron drásticamente. Asgard tiene un registro claro de este gigante de llama. Ahora la otra parte ha recuperado el fuego eterno. ¿Hay alguien en Asgard que pueda ser el oponente de Sirte? El poder divino en el cuerpo de Frigga aumenta constantemente. La luz de la runa ilumina directamente todo a Asgard. Pero Frigga sabe que, como mucho, Sirte solo puede ser restringida temporalmente. Ella está dos niveles detrás del otro partido. Es solo cuestión de tiempo antes de que la runa se rompa, sin mencionar que hay un Thanos en el tesoro de Odín. Evacuen a los civiles. La voz de Frigga resonó en los oídos de los tres guerreros Asgard. Tomó esta decisión casi instantáneamente. Madre. Thor también corrió al campo de batalla. Sin embargo, no pudo intervenir en esta guerra porque su poder divino aún no había despertado. Thor. Evacúa a los civiles de Asgard con Sif, Banwal y otros. Apresúrate. Avisa a Indal y abre el Bifrost directamente. Teletransporta a los civiles a Midgardo directamente a Banahein. A Frigga le costaba hablar. La fuerza de Sirte seguía expandiéndose constantemente. En ese momento, había alcanzado el nivel Dios Padre. Con Thanos sosteniendo tres gemas infinitas, la runa ya estaba temblorosa. La luz del arco iris cayó del cielo. No esperaba que te sintieras tan avergonzado. La voz burlona de Hela vino desde el Bifrost. No te ves bien. Loki también sonrió. Ahora ya no es un prisionero de Asgard, sino un salvador. Le gusta tanto esta sensación. Loki. Al mirar a Loki, el rostro de Thor estaba lleno de emoción. No esperaba que vinieras a ayudar a Asgard. Frigga miró a Hela y se sintió aliviada. Frigga ya no podía sentir ninguna hostilidad por parte de Hela. Lo que ella podía percibir era un poder divino infinito. Después de todo, esta es mi ciudad natal. Mientras Hela hablaba, activó su divinidad y fue poseída por la armadura divina. Sosteniendo la espada del cielo nocturno, Hela miró a Frigga. Frigga también sabía lo que quería decir Hela y utilizó toda su fuerza para abrir un agujero en la runa. Al ver esto, Hela se iluminó y entró corriendo. Frigga reparó rápidamente el hueco. Hola. ¿No estás sellado por Odín? ¿Quieres salvar a Asgard? Sirte percibió naturalmente el aliento de Hela. Donterías, esta es mi casa. Hela se burló y corrió hacia adelante. 303. La espada del cielo nocturno continuó dividiéndose, y la espada negra del factor se precipitó hacia Thanos y Sirte. La batalla ha comenzado. Maldita sea. No puedo aguantar. La batalla entre los padres dioses del nivel hizo que las runas destellaran. Frigga calculó que este lugar se derrumbaría en un minuto como máximo. Madre. Vete. Thor parecía ansioso. Loki ayudó a Frigga a estabilizar las runas. ¿Cuánto tiempo tardará toda la gente de Asgard en evacuar? Con la intervención de Loki, el rostro de Frigga se veía mucho mejor. Con Bifrost aquí, tardaremos 10 minutos como máximo. Frigga apretó los dientes y dijo. ¿10 minutos? Podemos apostar a eso. El rostro de Loki estaba solemne. Desde el momento en que Frigga dio la orden hasta ahora, ha transcurrido casi la mitad del tiempo. Solo necesitan aguantar otros 5 minutos. Loki, no esperaba que tu fuerza alcanzara este nivel. Frigga miró a Loki con una mirada de alivio. Poder ayudarla a compartir la presión de las runas significaba que Loki al menos había alcanzado el nivel sub-Dios Padre. ¡Qué suerte! Loki sonrió levemente. Esta vez, finalmente caminó delante de Thor. Vale la pena para él aceptar la semilla del microcosmos de Kronos. Con la bendición de Loki y el poder divino, Loki ha despertado el poder de la divinidad. Esto le ha dado a Loki el poder de combate del nivel sub-Dios Padre. Aunque aún no ha atravesado el sexto sentido del microcosmos, es suficiente para sorprenderlo. La batalla en el tesoro de Odín sigue siendo feroz. Asgard lo merece. Incluso el espacio está cerrado. Thanos intentó usar la gema del espacio para escapar después de que el tesoro de Odín fuera bloqueado. Pero obviamente fracasó. Pero Thanos no se sorprendió. El teserapto ha estado en Asgard durante miles de años. Sería extraño que Odín no lo estudiara. Mi señor. Supergigante tembló detrás de Thanos. La batalla entre el Dios Padre del nivel más bajo no era algo en lo que ella, que ni siquiera había tocado al Dios Padre del nivel más bajo, pudiera participar. Las consecuencias de esa energía por sí solas podrían convertirla en polvo en el universo. Sígueme. Las gemas infinitas en la mano de Thanos brillaron. Si no activara las gemas infinitas, no podría participar en este nivel de batalla. Pero Thanos no hizo ningún movimiento. Pudo ver que estas runas no durarían mucho. Si Sirte fuera un Dios Padre del nivel, estas runas realmente podrían atrapar a Sirte en la casa del tesoro de Odín. Pero desafortunadamente Sirte era un universo de nivel único. Estas runas solo podían suprimir Sirte durante unos minutos como máximo. Cuando la fuerza y la postura vital de Sirte se recuperaran a su máximo nivel, este lugar sería destruido directamente. La batalla entre Sirte y Ela fue extremadamente feroz. Ambos eran maestros de la espada. La espada del crepúsculo y la espada del cielo nocturno chocaban constantemente. El sonido del metal chocando es interminable. Poderosas fluctuaciones de energía se propagan constantemente. No puedo aguantar. La cara de Loki se puso azul en ese momento. El gasto de magia de alta intensidad lo hizo un poco insoportable. Si esto continúa, me temo que revelará directamente su verdadera identidad como los gigantes de Jotunheim. Loki. Madre. Vete. Todos los civiles de Asgard han sido evacuados a Midgard. Thor regresó al tesoro de Odín. En la línea de tiempo original, debido a que Bifrost fue destruido, la gente de Asgard no tuvo más remedio que usar naves espaciales para retirarse. Pero ahora, Bifrost está aquí. Naturalmente, la gente de Asgard fue evacuada muy rápidamente. Hola. Frigga gritó fuerte. Vamos, mamá, no te preocupes por ella. Su fuerza está más allá de nuestra imaginación. Loki naturalmente sabía lo poderosa que era Ela. Mientras Sirte no atraviese el nivel único del universo, no podría hacerle nada a Ela. La divinidad de Ela ya había comenzado a metamorfosearse. Diosa del amanecer. Échale un vistazo. La ropa divina verde oscuro original de Ela también comenzó a emitir un brillo blanco. Esa era una postura ante la cual incluso Odín se inclinaría. Aunque no se había metamorfoseado completamente, el aumento en el poder de combate ya era visible. Al escuchar esto a Loki, Frigga no tuvo más remedio que creerle a Ela. Después de todo, incluso si ella y Loki estuvieran aquí, las runas no resistirían. La luz de Bifrost envolvió a Frigga y a los otros dos. Estallido. Se oyó el sonido del cristal rompiéndose. Las runas grabadas en el tesoro de Odín y en Asgard quedaron destrozadas en ese momento. ¿Sí? Sirte, que había perdido su supresión, reveló instantáneamente su verdadero tamaño. Cientos de metros de altura eran desalentadores. Ela reunió toda su fuerza, y la espada del cielo nocturno detrás de ella se dividió e integró constantemente. Una enorme cantidad de espadas largas apareció en la mano de Ela. Asgard solo puede ser destruida por las manos de los asgardianos. Ela sonrió. Se estrelló. Cayeron enormes cantidades de hojas del cielo nocturno. Esta es la espada que condensó toda la fuerza de Ela. La longitud es de más de un kilómetro. Asgard fue dividido en dos por la espada de Ela con toda su fuerza. Hola. Estás lunática. Sirte no esperaba que Ela destruyera a Asgard con sus propias manos. Esto lo hizo increíble. Asgard nunca ha sido un lugar. Cuando la voz de Ela cayó, su figura fue envuelta por la luz del arco iris. Hum. Entonces peleemos de nuevo en la Tierra. Sin la supresión de la runa, también se puede utilizar la gema espacial. Thanos activó directamente la gema del espacio y se envolvió a sí mismo y a Sirte. Teletransportado directamente a la Tierra. Y la Tierra. Con la orden de Cronos, todos los santos dorados del Zodíaco salieron al encuentro del enemigo. Cuando la luz brillante similar al Sol apareció en el campo de batalla, todos supieron que pertenecía a los mil hombres de Cronos. Bajo la red de potencia de fuego tejida por los robots de Ultrón y los santos dorados, la Tierra no ha sufrido pérdidas por el momento. Cronos también se teletransportó directamente a la sede de los Illuminati. Tony, ¿dónde está el cuerpo de Ultrón? Cronos preguntó. Ha sido construido e incrustado con la gema de la mente. Los datos se están transmitiendo ahora. Se estima que estará terminado en pocos minutos. En un momento tan crítico, Tony naturalmente no olvidaría a Ultrón, este poderoso ayudante. ¿Del? Parece que Thanos está completamente preparado. Cronos sintió el aliento de Drácula. Aunque nunca había visto a Drácula, el aliento del vampiro era muy evidente. Es solo que Drácula no es el mismo que los rumores, no el nivel sub-Dios Padre, sino el nivel Dios Padre. Y parece que la otra parte acaba de superar el nivel de Dios Padre no hace mucho tiempo. Cronos no esperaba que Thanos pudiera convencer a Drácula de convertirse en su compañero. ¿Eh? ¿Qué es eso? El libro de las tinieblas. Cronos finalmente supo cómo Drácula rompió el nivel Dios Padre. El libro Oscuro puede destruir completamente al Clan de Sangre y, naturalmente, también puede ayudarlo a avanzar. Después de todo, la fuente del Clan de Sangre es el Libro Oscuro. Cronos, Asgard también está en problemas. La luz del Bifrost cae constantemente. Muchas personas de Asgard han sido teletransportadas a la Tierra. Tundi cambió a otra pantalla. Mostró al agente y al ejército de Asgard siendo teletransportados. En realidad usaron Bifrost para teletransportarse directamente. Ni siquiera puedes lidiar con Ela y Frigga. ¿Podría ser Sirte? Cronos solo podía pensar en esto. Puede que no pueda apoyarte más adelante. Esta batalla en la Tierra, el campo de batalla principal, depende de ti. El rostro de Cronos estaba solemne y miró en dirección a Asgard. ¿Qué? ¿Es que otra persona poderosa del nivel Dios Padre ha invadido? La cara del Capitán América era muy fea. Me temo que no es solo el Padre Dios del nivel. Cronos dijo a la ligera. Sirte, que ha despertado por completo, es en realidad mucho más que el Padre Celestial. ¿Has avisado a Carol? Preguntó Cronos. Sí, ella debería estar en la Tierra pronto. Natasa Romanov respondió. Eso es bueno, de lo contrario, si no hay nadie que pueda contener el poder de combate de alto nivel, me temo que no podrás hacerlo. Cronos suspiró. Ela y Carol solo pueden luchar contra los dos Padres Dioses de nivel del otro lado. En cuanto a Sirte, solo puede ser entregado a él. 70. Bueno, Dormammu la ha arrastrado a la dimensión superior. Dormammu. Te mataré tarde o temprano. Cronos pensó en secreto en su corazón. Este tipo, mientras la Tierra se encuentre con una guerra, saldrá a causar problemas. La batalla anterior de la superposición de los Nueve Reinos fue la misma. La batalla actual por las Gemas Infinitas también es la misma. Wanda. Ven al frente del campo de batalla. Cronos no tuvo más remedio que llamar a Wanda. La Wanda actual está bendecida con la Gema de la Realidad y la Fuerza del Caos. También ha aprendido mucha magia en el Lugar Santo. También ha cultivado su pequeño universo. Tratando con un padre sub-dios de nivel que sostiene un libro oscuro. No debería ser un gran problema. Está bien, Maestro Cronos. En ese momento, Wanda acababa de calmar el Lugar Santo. Porque la dimensión oscura de Dormammu lanzó un ataque hace 10 minutos. El anciano fue directamente al encuentro del enemigo. Las figuras de las dos personas abandonaron directamente esta dimensión real. En el campo de batalla a lo lejos, cayó la última luz del arco iris, y Ela, Frigga, Thor Loki y los otros cuatro también entraron a la Tierra. ¿Por qué hay una guerra en Midgard? En el momento en que salió de Bifrost, el rostro de Frigga cambió. Organiza inmediatamente a la gente para luchar. Es el ejército Chitauri. Thanos, este tipo. Realmente hizo un truco al hacer una finta hacia el este y atacar por el oeste. Thor vio al ejército Chitauri sobre el cielo. Mjolnir se agitó en su mano y Thor salió corriendo directamente. Al mismo tiempo, una figura roja salió volando del techo de los Illuminati. Fue Ultron quien completó la transmisión de datos. La Tierra está en tus manos. Cronos dijo a la gente presente, y luego brilló y apareció en el frente del campo de batalla. Porque había visto las enormes cantidades de portal espacial. El aliento abrasador había comenzado a extenderse. El bloqueo sobre el cielo finalmente se rompió. Incontables ejércitos Chitauri irrumpieron. Cronos. Entreguen las tres gemas infinitas restantes. La gente de tu planeta aún puede sobrevivir. Si la guerra continúa, mataré a todos en este planeta. La voz de Thanos resonó sobre la Tierra. Su figura y el cuerpo de Sirte aparecieron en la Tierra al mismo tiempo. La línea de batalla en el lado de la Tierra también comenzó a reducirse. Inumerables robots Ultron volaron detrás de Cronos. Ela, Urika y el ejército de Asgard también corrieron al campo de batalla. Cuando Cronos se fue, los Illuminati supieron que debían partir, y todos ellos acudieron al frente del campo de batalla. Los santos dorados del Zodíaco y los guardias que corrieron al frente del campo de batalla desde Wakanda. ¿No llegó tarde? La capitana Marble Carol también regresó a la Tierra desde el espacio exterior. Wanda también abrió el portal y llegó a Cronos. El poseedor de la fuerza del caos. Agatha vio a Wanda y también percibió el movimiento del libro oscuro. Sus ojos eran de un calor sin precedentes. Ella quería tragarse a Wanda inmediatamente. Los dos bandos se enfrentaron en el aire. ¡Ay Dios mío! Es esto el fin del mundo. Esta escena fue transmitida en vivo por Ultron a todos los televisores y computadoras alrededor del mundo. Observando los dos ejércitos enfrentados, el ejército que cubría el cielo y el sol, y el enorme cuerpo de Sirte. Todos se dieron cuenta de una cosa. La Tierra se encuentra ahora en el momento crítico de vida o muerte. Esta vez es incluso más directa que la batalla del día en que los nueve reinos se superpusieron. Porque el campo de batalla principal esta vez está en la Tierra. Inumerables personas sintieron intuitivamente la opresión del ejército Chitauri. Gana. Cronos. Ganamos. Illuminati. Inumerables personas aplaudieron a Cronos y a los Illuminati en sus corazones. Punto punto punto. Nick Fury también estaba prestando atención a esta guerra. Ahora finalmente sabía de qué liderazgo estaba hablando Carol. Ante semejante campo de batalla, era casi inútil salvo para dar órdenes desde la distancia. ¿Y qué pasa con Cronos? Él ya estaba parado frente al grupo de monstruos. ¿Sólo tú? Cronos no le prestó atención a Thanos en absoluto. Aunque el oponente ha sido bendecido con tres gemas infinitas, aún no se sabe si podrá derrotar a Ela. A los ojos de Cronos, sólo existe Sirte. Padre contra padre, una batalla en el universo. No destruyan la Tierra. Si las personas que quedan en el lugar sagrado aún tienen la habilidad, ocúpense del campo de batalla terrestre. La voz de Cronos resonó en la mente de todos. Todos asintieron, indicando que habían entendido. Hazlo. Cronos salió corriendo primero. El pequeño universo del séptimo sentido comenzó a hervir. El poder divino surgió. Un rayo de luz golpeó a Sirte. Otra dimensión. Cronos naturalmente no pelearía con el oponente directamente en la Tierra. El movimiento de Cronos cubrió directamente a todas las personas por encima del nivel sub-Dios padre. ¿Sólo Friga quedó en la Tierra? ¿Qué es esto? Sirte, Thanos, Agatha y Drácula quedaron en shock. Porque sintieron la fuerte succión detrás de ellos al mismo tiempo. Maldita sea. La fuerte gravedad espacial parecía exiliarlos al universo. Ela, Carol y Wanda también se apresuraron a llegar directamente. Cada uno encontró sus propios oponentes. Ela luchó contra Thanos y Carol se enfrentó a Drácula. Wanda naturalmente se enfrentó a Agatha. Después de todo, ambas eran magas. ¡Qué poderosa fuerza de atracción espacial! Cronos, este tipo, ha dominado las habilidades espaciales hasta el punto de la perfección. Thanos sostiene la gema del espacio. Naturalmente, puede percibir más claramente el control que ejerce Cronos sobre el espacio. El espacio detrás de ellos sólo atraía sus cuerpos y no involucraba a otras criaturas en la Tierra. Lo más que podría hacer sería aspirar un poco de grava. Este poder de control espacial es incluso más fuerte que el de Thanos, que ha dominado las ocho gemas espaciales. ¿Quieres dividir el campo de batalla? Thanos miró hacia el campo de batalla frontal de la Tierra. Aunque el poder de combate es un poco peor, no es imposible luchar. Mientras puedan ganar la batalla de alto nivel, incluso si el campo de batalla en la Tierra es derrotado, no tendrá ningún impacto. Parece un tirallafloja muy largo, pero en realidad dura menos de cinco segundos. Cronos atrapó la espada crepuscular de Sirte con ambas manos. La poderosa fuerza más la atracción del espacio hizo que el cuerpo de Sirte retrocediera constantemente. No hay manera. Si Cronos no toma esta espada, la Tierra desaparecerá. Cuando regrese, deberé encontrar una manera de fortalecer la dureza de la Tierra. Cronos miró el campo de batalla y dijo en secreto en su corazón. Mira el mundo de Saint Seiya. Los santos de oro que han comprendido el poder del séptimo sentido del microcosmos, si se colocan en el universo, son personas poderosas que pueden destruir galaxias fácilmente. Pero en la Tierra, un conjunto de habilidades sólo creará un hoyo. Esta es la ventaja de la alta fuerza mundial, no hay necesidad de preocuparse de que tu batalla destruya el mundo. Cronos empujó a Sirte a la otra dimensión, y el resto de la gente también llevó a sus oponentes a otros planetas o espacios. Cronos y los demás le quitaron al oponente su récord de batalla de alto nivel. El resto lo dejamos en nuestras manos. Frigga se puso de pie y el poder del nivel sub-Dios Padre floreció. La sensación de opresión barrió instantáneamente todo el campo de batalla. ¿Es esta la madre de Thor, la reina de Asgard? Al observar el aura mostrada por Frigga, Tony, el Capitán América y otros no pudieron evitar admirarla. Es bastante genial. Casco. Vaner se ha transformado en Hulk, abriendo un camino sin igual en el campo de batalla frontal. Los soldados Chitauri se enfrentan a Hulk. El Capitán América y Viuda Negra, Aukeye y otros no están mal. Después de todo, han practicado Ki. Aunque no pueden alcanzar el nivel del sexto sentido, son más que suficientes para lidiar con los soldados Chitauri. En cuanto a los Santos de Oro del Zodíaco, cada uno de ellos se desempeñó de manera aún más sobresaliente. Después de todo, fueron seleccionados por Cronos y son los candidatos más adecuados para practicar el microcosmos. Aunque no son muy viejos, el poder de lucha mostrado por todos ellos ha alcanzado la cima de los cinco sentidos, el límite de los seres humanos. Con la bendición de las vestiduras sagradas, pertenecen al primer escalón por debajo del nivel Sub-Dios Padre. En términos de la naturaleza de los seres humanos, al menos el sexto sentido debe alcanzarse en la etapa intermedia para tener el poder de lucha que puede tocar al nivel Sub-Dios Padre. Pero entre los actuales Santos Dorados del Zodíaco, el mayor tiene sólo 14 años. El poder mental aún se está templando, y el sexto sentido no ha sido penetrado. Pero aún así, el poder de luchar el Zodíaco ha conmocionado a mucha gente. Thor empuña su martillo y vuela en el campo de batalla. Por donde pasa Mjolnir hay cadáveres por todas partes. Pero la actuación más destacada es la de Ultron. Ultron, hecho de Vibranium y con incrustaciones de gema de la mente, es un gran asesino. Bajo el nivel Sub-Dios Padre, es invencible. El láser amarillo barre constantemente, causando grandes pérdidas al ejército Chitauri. Pero varias personas se enfrentaron sucesivamente a los cinco generales de Obsidiana. Todos cayeron en una amarga batalla. El campo de batalla cósmico acaba de comenzar. Zronos, no creerás realmente que puedas vencerme, ¿verdad? En el pasado, Odín sacrificó a sus dos hermanos para robarme mi fuego eterno. Los padres dioses de tres niveles me atacaron en secreto, lo que me debilitó durante miles de años. Siempre y cuando me entregues las gemas infinitas. Puedo retirarme inmediatamente. Sirte miró a Cronos. Asgard había sido destruido por él, y parecía tener una sensación de misión cumplida, pero también parecía estar un poco reacio. Especialmente cuando vio a Cronos, no pudo contener la intención asesina en su corazón. ¡Cuánta tontería! Cronos no dijo mucho, y la ropa divina que estaba sobre la tierra penetró directamente en el espacio y se unió al cuerpo de Cronos. Con la bendición de la ropa divina, el impulso de Cronos se hizo aún mayor. Tenaz. Entonces usaré tu vida para mostrar el poder de mi nivel único universo. Sirte levantó la espada crepuscular. Las llamas en su cuerpo ardían sin control y la lava fluía, lo que parecía muy aterrador. La guerra que estalló en los nueve reinos fue notada una vez más por todo el universo. ¿Por qué son los nueve reinos de nuevo? Esta vez es aún más exagerado, una batalla de nivel 1 universo realmente ha estallado. Muchas personas poderosas en el universo han vuelto a dirigir su atención al campo estelar donde se encuentran los nueve reinos. Solo ha pasado aproximadamente un año desde la última batalla del día en que los nueve reinos se superpusieron. Han comenzado una guerra de nuevo. ¿Es causado por la muerte de Edín? Es difícil de decir. El culto oscuro de Thanos y el ejército Chitauri han aparecido con toda su fuerza. Ataca los nueve reinos de Midgard. Este loco, en realidad no quiere apoderarse de las seis gemas infinitas, ¿verdad? Muchas personas poderosas en el universo han adivinado la razón del estallido de esta batalla. Auge. La batalla entre Cronos y Sirte estalló oficialmente. Terrible destino. Después de que Cronos condensó la divinidad, las habilidades de los dioses entre los santos también se desarrollaron. Levantar la mano es la habilidad característica de Thanatos. El trueno aterrador se está gestando en el universo. Golpeó la cabeza de Sirte. HMM. Sirte resopló con frialdad. La energía del universo único se libera y la espada crepuscular es sólo una onda de luz. Se libera la energía del fuego eterno. Todo el campo estelar se enciende en un instante y se convierte en un mar de fuego. Sólo un golpe. Sirte destruyó un campo estelar. El desempeño en combate es más fuerte que el de Mepisto, quien salió de la dimensión. ¿Qué es esto? Cronos estaba a punto de actuar, y de repente pareció percibir algo. Una luz dorada volaba hacia él a gran velocidad. ¿Es ese? ¿Gungnir? Cronos no esperaba que esta lanza, que simboliza la realeza de Asgard, volara hacia él por iniciativa propia. Eso está bien, sólo me preocupa no tener un arma. Cronos no es alguien que no entienda de armas. Libra en el Zodíaco tiene doce armas, incluida la lanza. Cronos es un verdadero maestro de armas. De todos modos, nadie en Asgard puede controlar a Gungnir ahora, por lo que es perfecto para él. Zumbido. El impulso de Cronos se disparó después de conseguir Gungnir. Lo esquivó y comenzó un combate cuerpo a cuerpo con Sirte. La luz de la espada y la luz de la lanza chocaban constantemente y la poderosa fuerza destrozaba el espacio. Este dominio de Filestar estaba perdiendo todos sus colores. Un agujero negro apareció donde ambos lucharon. Pero ni a Cronos ni a Sirte les importó en absoluto. Los dos tenían enormes diferencias de tamaño, pero extrañamente estaban igualados. Cronos medía 1,85 metros, lo cual era una altura humana normal. Y Sirte tenía casi mil metros de altura. Estaba cerca del apogeo del creador único del universo, el grupo Dios. Aunque Sirte era muy grande, su velocidad no era lenta en absoluto. Y tenía un profundo conocimiento en el manejo de la espada. Cronos luchó contra el oponente que sostenía Gungnir, y sintió que el oponente era aún más maestro de la espada. La colisión de lanzas y espadas. El sonido del metal era ensordecedor. El enorme poder divino destrozó por completo los agujeros negros que estaban al lado de los dos. Este espacio del universo se convirtió en la nada. No había nada. No hay sonido, no hay espacio, no hay tiempo. La luz brilló de nuevo. El enorme cuerpo de Sirte salió volando. ¿Cómo es posible? Al ver a Sirte volar hacia atrás, innumerables hombres fuertes que estaban observando la batalla soltaron un grito. Es cierto que Cronos es poderoso. Pero solo ha pasado un año desde que el otro partido se convirtió en un dios. Después de todo, vieron claramente que Cronos usó la gema de la realidad para construir la divinidad durante la guerra de los nueve reinos. Aunque Cronos demostró una fuerza que no era menor que la de Odín y el anciano con la pseudo-divinidad. Pero nivel dios padre y nivel universo único son completamente dos conceptos. De lo contrario, ¿por qué los celestiales afirmarían ser los creadores de un solo universo? Odín, sosteniendo a Stilenil y vistiendo la armadura del destructor, apenas empató con un celestial. Más tarde, fue asediado por los celestiales y casi destrozado. También fue esa batalla la que destrozó por completo el sueño de Odín de dominar el universo. ¿Pero ahora qué vieron? Cronos en realidad estaba reprimiendo a Sirte. Explosión galáctica. El microcosmos del séptimo sentido explotó y se liberó toda la energía de las células del cuerpo. Fue como si las estrellas de toda la Vía Láctea explotaran colectivamente. La poderosa fuerza se reunió en el puño derecho de Cronos. Auge. Un puñetazo dio en el abdomen. El enorme cuerpo de Sirte se dobló por la mitad y comenzó a caer infinitamente. Cronos no perdió esta oportunidad. Soltó a Gungnir con su mano izquierda. Después de todo, la lanza eterna tiene conciencia propia. Seguirá a Zronos. Cronos inició una salida loca en el abdomen de Sirte. La velocidad de cada golpe superaba la velocidad de la luz. Las muchas personas poderosas que observaban la batalla solo podían ver el cuerpo de Sirte temblando constantemente. Cayendo constantemente hacia las profundidades del universo. Rugido absoluto del Zodíaco 12. Cronos rugió. El microcosmos ha llegado a su límite. Cronos tenía enormes cantidades de energía en sus manos. Una fuerza poderosa estalló directamente en el abdomen de Sirte. Fue como la explosión de Ki en Dragon Ball. La tormenta de energía arrasó todo el universo. Muchas personas poderosas que observaban la batalla tomaron acción y bloquearon directamente el espacio donde Zronos y Sirte estaban peleando. No querían que el universo en el que vivían se convirtiera en un páramo. El cuerpo de Sirte fue penetrado directamente por los 12 aullidos absolutos del Zodíaco de Cronos. Los cuerpos superior e inferior fueron separados. Parecía muy trágico. Cronos es un nuevo dios. Pero esta fuerza es más fuerte que todos los padres del cielo. Al ver la fuerza mostrada por Cronos, los dioses del panteón pensaron en secreto en sus corazones. Cronos. Sirte rugió enojado. ¿Cuándo sufrió jamás una pérdida semejante en una batalla frontal? Incluso los dioses de Asgard solo podían ser reprimidos por él. Pero ahora fue reprimido por un nuevo dios. Ni siquiera mencionen usar la vida de Zronos para demostrar su fuerza. Ahora puede estabilizarse y no ser derrotado por Zronos. Es el límite de Sirte. La espada del Crepúsculo se balanceó de nuevo. La lanza eterna destelló hacia la hoja de la espada Crepuscular. Bloqueó directamente la espada. Gungnir ahora ha pasado de ser el arma de ataque más poderosa al arma de defensa exclusiva de Zronos. De todos modos, la dureza está ahí y Ertel no puede cortarla. Maldita sea. Sirte estaba muy afligido. No te preocupes. Cuando haya una oportunidad, tomaré el fuego eterno que fue extraído. Que perezcas para siempre. Cronos miró a Sirte. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. De hecho, cuando Zronos simplemente atravesó el cuerpo de Sirte, quería extraer el fuego eterno del cuerpo de la otra parte. Pero descubrió que no podía extraerlo. No pudo extraerlo en absoluto. ¿Cómo fue que este tipo, Odín, despojó a Sirte del fuego eterno en primer lugar? Ahora Zronos sólo puede librar una guerra de desgaste contra Sirte. Afortunadamente, después de que el microcosmos atravesó el séptimo sentido 450, Cronos ya no tenía ansiedad energética. De lo contrario, sería difícil decir quién ganaría o perdería en esta batalla. Cronos reprimió a Sirte y cayó constantemente en las profundidades del universo. Si seguimos luchando así, no iremos directo al infierno. Muchos hombres fuertes mostraron una expresión de estar viendo un buen espectáculo. Aunque mucha gente cree que el universo es infinito. Creen que el universo se expande cada minuto y cada segundo. Pero para el nivel Dios Padre como Zronos, y el nivel universo único como Sirte, es posible tocar el borde del universo. Justo como ahora. Sirte en realidad se mantuvo firme en la parte más profunda del universo. Cronos también cayó. En este espacio, Cronos descubrió extrañamente que sus pies parecían estar en el suelo. Bastante estable. Uh. Sirte jadeaba constantemente. Durante la batalla, Cronos arrebató constantemente el fuego eterno. Esto dejó a Sirte exhausto. No quería volver a experimentar la sensación de perder el fuego eterno. ¿Eso es todo? Nivel único universo, nada más. Cronos miró a Sirte con una sonrisa desdeñosa en su rostro. De hecho, Zronos también se siente muy incómodo ahora. Todos sus ataques, aunque pueden suprimir a Sirte, lo dañan fundamentalmente. Si no encuentra la manera de extraer el fuego eterno de Sirte. El oponente no puede ser asesinado en absoluto. ¿Crees que puedes matarme? Sirte también mostró una sonrisa burlona. Aunque la ofensiva de Zronos es feroz y poderosa. Pero hasta ahora no ha sufrido ninguna lesión mortal real. Mientras el fuego eterno aún esté en su cuerpo. Zronos no puede matarlo. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Cronos juntó sus manos y comenzaron a aparecer imágenes bajo sus pies y detrás de él. Rueda de danza celestial. Cronos reveló el mayor secreto de Virgo. Una formación de batalla ofensiva y defensiva envolvió instantáneamente a Cronos y Sirte. ¿Qué es esto? Sirte miró la imagen que tenía delante con una mirada atenta. No sé si los demonios tienen cinco sentidos. Cronos sonrió y miró a Sirte. ¿Qué quieres decir? El corazón de Sirte estaba alarmado. Primer sentido. Gusto. Privación. Un rayo de luz golpeó a Sirte directamente. En esta formación de batalla ofensiva y defensiva, todos los ataques son absolutamente efectivos. Solo hay tres maneras de salir. Primero, el liberador de la batalla termina todos los ataques. En segundo lugar, la persona arrastrada a la formación de batalla es atacada directamente con dos armas absolutamente poderosas, como la exclamación de Atenea utilizada por Saga y los otros dos. Aunque Sirte fue atacada, parece que no hay gran problema. Esto lo dejó un poco confundido. Segundo sentido, el olfato. Tercer sentido, el tacto, la privación. Cronos lanzó dos ataques seguidos. ¿Sirte solo podía verse a sí mismo siendo golpeado? ¿Qué es este sentimiento? En el momento en que Sirte perdió el sentido del tacto, se arrodilló. Imposible. De hecho afecta directamente al alma. Sirte miró a Cronos con incredulidad. Ahora, ya no podía percibir la espada crepuscular en su mano. Los hombres fuertes que observaban la batalla también estaban confundidos. Ante sus ojos, Cronos acaba de hacer un gesto extraño. Entonces solo pudieron ver tres rayos de luz saliendo volando. Después de que Sirte fue alcanzado, parecía que no sufrió muchos daños. Pero por alguna razón, corrió directamente hacia abajo. La rueda de danza celestial es una habilidad de lucha que afecta directamente al alma. A excepción de los enemigos que fueron marcados directamente por Cronos y golpeados por la rueda de danza celestial. Los espectadores no pudieron ver la formación de batalla lanzada por Cronos. Por eso los hombres fuertes que observaban la batalla estaban confundidos. Pero también hubo hombres fuertes, expertos en el camino del alma, que vieron algo extraño. Todos mostraron ojos sorprendidos. Desde la batalla de los nueve reinos hasta la batalla actual con Sirte, el desempeño de Cronos es casi como el de un guerrero hexagonal. Su salida extrema puede penetrar directamente los cuerpos de los hombres fuertes de nivel único universo. Su defensa super fuerte ni siquiera puede dañar a Cronos con la espada crepuscular de Sirte. Con la protección de la ropa divina, Cronos no ha derramado una gota de sangre desde el comienzo de la batalla. Esta es una batalla entre niveles. Ahora ha demostrado los medios para atacar el alma. Incluso el nivel único del universo Sirte no tiene poder para contraatacar. ¡Qué oponente tan terrible! Pero es algo bueno para los dioses. En el panteón del reino de Dios, Zeus observó la actuación de Cronos. Pensó en secreto en su corazón. Sirte, ¿aún puedes atacarme ahora? Cronos miró a Sirte y dijo en un tono plano. Aunque sólo tres de los cinco sentidos fueron privados. También provocó una reducción considerable del poder de combate de Sirte. El cuarto sentido, el oído. El quinto sentido, la vista. Privat. Se lanzaron dos ataques más. Sirte blandió la espada crepuscular con todas sus fuerzas. Pero desafortunadamente, Cronos lo golpeó directamente. La persona entera permaneció inmóvil en su lugar por un momento. Sirte sintió como si su alma hubiera entrado en un vacío, sin nada ni nada que percibir. Lo único que quedaba era la capacidad de pensar. Los cinco sentidos quedaron completamente privados y ahora Sirte se ha convertido en un cadáver viviente. El alma ha perdido el control del cuerpo. Sexto sentido, sentido del corazón. Privat. Cronos no fue descuidado y activó directamente la privación de los seis sentidos. El poder divino en su cuerpo surgió sin precedentes. Quería privar a un hombre fuerte de nivel único universo de los seis sentidos. El poder requerido estaba mucho más allá de la privación de los cinco sentidos. La privación de la mente casi agotó el poder divino almacenado en Cronos. El último rayo de luz alcanzó Sirte. Sirte, que todavía era capaz de pensar, estaba completamente letárgico. U. Cronos jadeó. La energía que Sirte consumía en completo silencio era enorme. La divinidad se giró y las estrellas del universo comenzaron a emitir poder y fluyeron hacia Cronos. En sólo un momento, Cronos se había recuperado. Parece que perdiste. Cronos apareció frente a Sirte. En ese momento, Sirte no tuvo ninguna reacción cuando Cronos se acercó a él. Este tipo acaba de silenciar un universo de nivel único como este. ¿El alma de una persona poderosa en el universo? Este control del alma es demasiado fuerte. Incluso Nick Mare, quien es conocido como el maestro de la dimensión de los sueños, no puede obligar a las almas de los demás a permanecer en silencio. Es incluso más exagerado que la capacidad de proyección astral. La proyección astral sólo permite que el alma de una persona abandone el cuerpo. Sin embargo, conocer a un hombre fuerte con el mismo logro espiritual es sólo una decoración. Igual que Estranje y el pequeño Spider-Man. Aunque el alma del pequeño Spider-Man fue golpeada. Pero con la telepatía de la araña, incluso si el alma está fuera del cuerpo, aún puede controlar el cuerpo. Cronos realmente ganó. Innumerables hombres fuertes observaron esta escena. Los otros dos campos de batalla no les importaban en absoluto. Después de todo, este es el momento en el que el hombre fuerte de Levelsing el universo fue derrotado. Cronos miró a Sirte. Ya que el cuerpo no puede extraer la destrucción eterna. Sólo hay una explicación. El fuego eterno actúa directamente sobre el alma. Por eso Sirte puede resucitar. Onda del inframundo de Kide Cadáver. La luz azul se condensó y el movimiento de Cronos separó directamente el alma de Sirte de su cuerpo. El alma de Sirte se separó y él todavía parecía aturdido. Se privaron de seis sentidos y se perdió incluso la capacidad de pensar. A menos que Sirte sea una criatura de una dimensión superior, de lo contrario, nunca podrá deshacerse del Tian Urbaolun. La gente poderosa que observaba la batalla miró a Sirte, cuya alma estaba en silencio, con miedo en sus rostros. Si durante la batalla de los Nueve Reinos, su definición de Cronos fue que no debían interferir entre sí. Entonces ahora su definición de Cronos es que no deben ser provocados. Cronos. Incluso los hombres fuertes del universo de nivel único guardaron silencio frente a Cronos. Si suben, me temo que el resultado será el mismo. Cronos ni siquiera necesita mostrar este movimiento. Confiando únicamente en su poder explosivo absoluto, defensa y velocidad, son derrotados completamente. Vamos, déjame ver si el fuego eterno está en tu alma. Cronos caminó hacia el alma de Sirte. El ki del cadáver estaba envuelto alrededor de las manos de Cronos. Esto hizo que Cronos pudiera atacar al alma directamente. Al enfrentarse a Mepisto, fue este movimiento el que hizo que el oponente sufriera una gran pérdida. El cuerpo de Cronos voló directamente a la frente de Sirte. Su mano derecha se hundió lentamente en el cerebro de Sirte. Esta sensación de ardor. Los ojos de Cronos se iluminaron. Obviamente percibió la existencia del fuego eterno. Así que es así, el fuego eterno está realmente ardiendo en el estado del alma. No es de extrañar que en la línea de tiempo original, Suila usara el fuego eterno para despertar a sus tropas de no muertos. Cronos sintió que su mano había atrapado a la entidad. Si no fuera por el gas cadavérico acumulado, Cronos nunca podría alcanzar el fuego eterno. ¡Walá! El fuego eterno en el alma de Sirte fue arrebatado directamente por Cronos. Sirte, este tipo tiene muy mala suerte. Al ver esta escena, todos los que observaban la batalla en el universo suspiraron. Odín se ha ido, pero ha aparecido un Cronos. Semejante fuerza es sencillamente incomprensible. Sin el fuego eterno, la respiración de Sirte comenzó a debilitarse rápidamente. Pero Sirte, cuyos seis sentidos estaban bloqueados, todavía parecía estar en completo silencio. No hubo movimiento. No puedo creer que realmente no te puedan matar. La mano de Cronos, envuelta en luz azul, estalló en llamas en un instante. La llama azul saltó en la mano de Cronos. El alma de Sirte quedó atrapada en la mano de Cronos. Crujido. La llama azul fantasmal, que originalmente estaba alimentada por almas, ardía cada vez con más violencia. Las almas de los fuertes en el universo de nivel único son la mejor madera para que queme la llama azul fantasma. Sirte no dijo nada y se convirtió en polvo en el universo bajo el ardor de Cronos. El enorme cuerpo también se disitó. En este momento Sirte falleció. En el punto más alto del multiuniverso, en una dimensión de sombra desconocida. Interesante, el destino de A de Ragnarok se rompió. Un antiguo dios de las sombras posó sus ojos en la dimensión real. Según la línea de tiempo original, todavía está lejos del nodo temporal de la Ragnarok. Pero el alma de Sirte se extinguió. Aunque les fue fácil crear un Sirte. Pero esto era una variable. No hubo problemas en innumerables reencarnaciones y cosechas en el pasado. ¿Por qué la línea de tiempo se desvió esta vez? Esta persona. Nunca ha aparecido en el pasado. En el trono de las sombras, el antiguo dios central proyectaba la figura de Cronos. Es en efecto una variable. Deberíamos haber dejado que Sirte lo matara directamente. ¿No afectará nuestro plan? Se habla de los cinco antiguos dioses de las sombras. No te preocupes, es solo que la línea de tiempo del Ragnarok de Asgard se ha invertido. Es solo un dios padre de nivel. No te preocupes en absoluto. Su logro es, como máximo, un solo recluta. El antiguo dios de la sombra en el centro del trono dijo sin expresión. Incluso si Cronos pudiera derrotar a Sirte, a sus ojos, él solo era una hormiga. Maldita sea Gea. Un antiguo dios de las sombras golpeó furiosamente la mesa frente a él. Si no fuera por Gea, ¿por qué se esconderían en esta sombra y cosecharían esos nuevos dioses? La propia condición de Gea tampoco es muy buena. En mi opinión, no pasará mucho tiempo antes de que caiga en el multiverso. El devorador de dioses sellado en la dimensión real es siempre un peligro oculto. Los antiguos dioses de la sombra estaban en silencio. También fueron la primera generación de dioses antiguos. Pero su estatus es ligeramente inferior al de los cuatro antiguos dioses de la creación. Si Gea no hubiera dado a luz al devorador de dioses Atún durante la antigua rebelión de los dioses, probablemente no habrían sobrevivido hasta ahora. Habrían sido tragados por Sison y Seth. Aunque debido al devorador de dioses y Gea, todos los dioses antiguos fueron exiliados de la dimensión real. Pero también salvaron sus vidas. Y también pueden utilizar el método de Ragnarok para cosechar el poder y la vitalidad de los nuevos dioses para ayudarlos a volverse más fuertes. Esto puede considerarse una bendición disfrazada. Sirte perdió. Mientras Mangogo siga allí, el plan de Ragnarok no se verá afectado. El antiguo dios de la sombra en el centro dijo a la ligera. Mangogo es un terminator de dioses más poderoso que Sirte. Si acabar con Asgard es el destino de Sirte, entonces acabar con los dioses del universo es el destino de Mangogo. El poder de Mangogo proviene del resentimiento y el odio de todos los seres vivos. Esto incluye a los dioses. En la línea de tiempo original, se puede decir que la derrota de Mangogo agotó el poder de los dioses. Odín se sacrificó para bendecir a Thor. Thor también tomó prestado el poder de Gea, la diosa madre de la Tierra, y se bendijeron mutuamente para derrotar al oponente. Pero mientras el resentimiento siga ahí, Mangogo no morirá. Este es un terminator de los dioses super individual, diseño secundario. Pero a juzgar por los cómics, tiene este poder de combate. Los dioses de las sombras no están muy molestos por la muerte de Sirte. Siempre y cuando no afecte el resultado final. Desafortunadamente no podemos ir en persona. Un dios antiguo suspiró. Por culpa del gode Ater y Gea, si caen en persona, definitivamente morirán. Ningún dios antiguo puede derrotar al devorador de dioses Atún, ni siquiera el dios del Hades Iswen y el atributo del dios serpiente. De lo contrario, estos dos no habrían huido a toda prisa y abandonado la dimensión real. Al final, fueron exiliados permanentemente por Gea. Aunque dejaron atrás el libro oscuro y la corona de la serpiente. Pero el efecto no fue muy grande. Hasta ahora han pasado incontables años y no ha realizado su sueño de regresar a la dimensión real. Otro campo de batalla en el universo. Ela estaba cubierta de cicatrices, Sosteniendo la espada del cielo nocturno y mirando a Thanos sin aliento. Thanos, ¿tienes percepción? Ela miró a Thanos y de repente sonrió. La expresión de Thanos se volvió bastante fea. Porque ambos sintieron la desaparición del aura de Sirte. Parece que el hombre fuerte del universo de nivel único en el que confías no puede vencer a Zronos. Ela conoce la fuerza de Zronos mejor que nadie. Incluso si es algo normal, es una existencia que aplasta al padre dios del nivel. ¿No fue derrotado por el otro partido con un solo golpe? Entonces, en opinión de Ela, el plan de Thanos es completamente un sueño. Maldita sea. La cara de Thanos se volvió muy fea. Lo ha apostado todo en esta batalla. Su propio culto oscuro, los cinco generales de Obsidiana. Pero con la derrota de Sirte, su derrota parece haberse vuelto inevitable. Aún no he perdido. Seguramente conseguiré esas tres gemas infinitas. Thanos está listo para usar la gema espacial para abandonar el campo de batalla directamente. El universo es tan grande, solo encuentra un lugar donde esconderte. Siempre habrá una oportunidad. No es tonto. Luchará hasta la muerte aunque sepa que perderá. La gema espacial brilla y Thanos desaparece frente a Ela. ¡Ah! Por fin se acabó. Ela exhaló un suspiro de alivio. Aunque el estado normal de Thanos es solo el nivel sub-dios padre. Pero con la bendición de las tres gemas infinitas, el poder de combate de Thanos es definitivamente comparable al más fuerte del nivel dios padre. Cuando Thanos se fue, los rostros de Agatha y Drácula en los otros dos campos de batalla se volvieron bastante feos. Thanos. Drácula rugió enojado. No esperaba que Sirte fuera derrotada por Cronos, el padre. Esto también muestra indirectamente la fuerza de Zronos, quien liao. Thanos escapó, pero tú no puedes escapar. Zronos se ha teletransportado al campo de batalla. Drácula fue reprimido por el Capitán Marvel, pero no hubo señales de derrota. Originalmente, Zronos iba a tratar con Thanos directamente. Pero la otra parte usó directamente gemas infinitas para suprimir su propio poder y las fluctuaciones del alma, y desapareció sin dejar rastro. Suéltame. Cronos. Drácula comenzó a pedir misericordia directamente. Hablemos de ello en la próxima vida. Cadáver fantasma de llama azul. La llama azul ardía en el cuerpo de Drácula. Ah. El dolor que penetró profundamente en el alma hizo rugir a Drácula. La llama azul del fantasma cadáver fue particularmente útil contra estas llamadas criaturas inmortales. ¿Eh? ¿No podemos quemarlos hasta matarlos? Pero pronto, Zronos descubrió que algo andaba mal. Aunque Drácula gritaba miserablemente, no podía morir. ¿Es tan fuerte el poder del libro oscuro? Cronos frunció el ceño. Wanda también abrió el portal y llegó a Zronos. Ella sostenía en su mano a la ya anciana Agatha. Zronos supo de un vistazo que ella no había logrado tragar la fuerza del caos y fue tragada por Wanda. Era similar a la situación en la línea de tiempo original. Wanda también despertó directamente a la bruja Escarlata. El poder de combate saltó al nivel del nivel Dios Padre. En esta batalla, los nueve reinos obtuvieron una gran victoria. Pero Thanos huyó. En el campo de batalla de la Tierra, debido a Frigga y las tropas de Asgard, el culto oscuro también cayó en una miserable derrota. Con un Padre Dios de nivel Sub a cargo, la fuerza de los dos lados estaba demasiado distante. Parece que la guerra ha terminado. Es una lástima que Asgard haya desaparecido. Frigga suspiró. Sin embargo, aunque Asgard ya ha desaparecido, al menos toda la gente está salvada. Asgard aún se puede reconstruir siempre y cuando tome un poco de tiempo. Abu. Las figuras de Cronos y otros aparecieron en el campo de batalla. No esperaba que Zronos derrotara a Sirte. Frigga miró a Zronos, que estaba casi ileso, con un toque de sorpresa en sus ojos. Frigga conocía muy bien la fuerza de Sirte. Después de todo, los Vanir y Sirte habían visto el registro de la lucha hacía mucho tiempo. Ahora ha superado a Odín. Frigga suspiró. A continuación, depende de cómo la otra parte trate con la gente de Asgard. Ahora que Asgard ha sido destruido, es bastante difícil reconstruir un mundo. Y Odín se lo dijo una vez cuando estaba vivo. Si Asgard es destruida después de su muerte, no pienses en reconstruirla. Simplemente sigue a Zronos. Frigga al principio no entendió lo que la otra parte quería decir. ¿Cómo podría Odín, el rey de los dioses que siempre es fuerte, estar dispuesto a permitir que el pueblo de Asgard se someta a un extraño? Pero después de ver la fuerza de Cronos, Frigga puede ser capaz de entender los pensamientos de Odín. Eh. De repente Cronos frunció el ceño y miró al cielo. ¿Qué es eso? La dimensión oscura. Inumerables personas vieron la dimensión oscura fuera de la Tierra. El cuerpo virtual de Dormammu hecho de llamas mágicas se reveló completamente frente a todos. La formación bisanti sobre la Tierra brillaba con luz dorada. Wanda. Cubre el cielo de la Tierra. Zronos corrió directamente hacia Dormammu. Wanda escuchó las palabras, la fuerza del caos se liberó y comenzó a modificar la escena en el cielo. Frigga también sabía lo que significaba Cronos, y las runas comenzaron a cubrir el cielo de la Tierra. Dimensión Mepista, eso no es algo que la gente común pueda mirar directamente. Incluso con la actitud física y la fuerza mental de los civiles de Asgard, no hay forma de mirar directamente a la dimensión Mepista. Sin mencionar a los humanos en la Tierra. Hay que saber que la actitud física de los dioses de Asgard, incluso los más débiles, es cinco veces mayor que la de las personas de la Tierra. Significa que todos son el Capitán América. Cronos salió corriendo del cielo. ¿Es este el poder dimensional completo? Realmente se siente diferente. Zronos miró la dimensión oscura. El poder dimensional completo está mucho más separado que el poder dimensional defectuoso de Mepisto. Pero la dimensión del infierno no puede ser completa. Solo hay una persona que puede completar la dimensión del infierno. Pero esa persona todavía está durmiendo. Seguimos luchando. Zronos percibió la situación dentro de la dimensión oscura y entró sin dudarlo. Las vestiduras divinas también fueron puestas nuevamente sobre Cronos. La lanza Eterna Gungnir también voló con la ropa divina. Estallido. Zronos rompió fácilmente la barrera entre la dimensión oscura y la dimensión real. Al fin y al cabo, era unilateral. Es bastante sencillo para la dimensión 350 actual destruir esta barrera. Zumbido. Tan pronto como entró en la dimensión oscura, Zronos activó la lanza Eterna Gungnir. La luz de la isla arcoiris iluminó toda la dimensión oscura. No esperaba que alguien viniera a salvarte. Gu. Dormammu también percibió la llegada de Cronos. Jeje, no es importante. En estos momentos, el anciano ya está bastante débil. Dormammu no quería pelear contra Zronos. Después de todo, él también sintió la caída de Sirte. Aunque no le fue difícil derrotar a Zronos en la dimensión oscura. Pero si la otra parte quería irse. Con la ayuda del anciano, no pudo detenerlo. Así que no perdió el tiempo. Zronos aprovechó directamente la oportunidad y abandonó la dimensión oscura con el anciano. Es realmente deprimente. Después de abandonar la dimensión oscura, Zronos respiró profundamente. La dimensión oscura era más poderosa de lo que imaginaba. Estando en la dimensión oscura, la sensación de crisis que se extendió por todo su cuerpo realmente lo hizo sentir incómodo. Efectivamente, hay un cielo entre el universo de nivel único y la dimensión mepista. Zronos miró la dimensión oscura detrás de él. Sin detenerse, Zronos se teletransportó de regreso a la Tierra. Ejem. La tos del anciano devolvió el sentido a Zronos. Dijiste una semana, ¿verdad? Antiguo. En la percepción de Zronos, la fuerza vital del anciano era tan débil como la de una luciérnaga. Podría apagarse en cualquier momento. Jerge, no te preocupes, después de todo, debería haber muerto hace mucho tiempo. La comisura de la boca del anciano dibujó una sonrisa. ¿Tu alma? Zronos miró al anciano y frunció el ceño. Cuando el anciano estaba intacto, Zronos no podía notarlo, pero cuando el anciano estaba débil, Zronos notó agudamente que el alma de la otra parte también se estaba secando. Me encontraste. ¿Cómo puede un mortal tomar prestado el poder de Mepista de la Dimensión sin un precio? A la anciana no le importó. Después de todo, cuando tomó prestado el poder de Mepista de la Dimensión para extender su vida, ya había pensado en este día. Es solo que, como Odín, bajo la influencia de Zronos, el final de su vida se adelantó varios años. Han pasado más de 500 años, estoy cansado, aunque la voz del anciano era débil, Zronos podía escuchar el significado de libertad y liberación en ella. Quería salvarte. Zronos dijo impotente. Después de embarcarse en el camino extraordinario, BBBB, Anciano fue definitivamente la persona que más lo ayudó. No solo le ayudó a resolver el problema del sexto sentido y el séptimo sentido del microcosmos, sino que también le ayudó a librar muchas batallas. Fue el principal responsable de la muerte prematura del anciano. Zronos, ¿recuerdas lo que te dije? Tú eres la variable. Odín y yo estamos apostando. La catástrofe del Ragnarok está lejos de terminar. Los días que vienen solo serán cada vez más peligrosos. Desde que te has convertido en un dios, no puedes escapar de estas cosas. Este multiuniverso ha sido distorsionado. Las manos oscuras de los dioses antiguos están en todas partes. Debes tener cuidado. En cierto sentido, esos dioses antiguos son más aterradores que Mepista en la dimensión de Dormaven. El anciano le dijo a Cronos con cara seria, como si estuviera explicando sus propios asuntos. No te preocupes, lo sé. Cronos miró al anciano, que era al mismo tiempo su maestro y amigo, y suspiró en su corazón. Al igual que Odín, el anciano ya se había quedado sin energía. No hubo capacidad para prolongar la vida en la magia de Marvel esta semana. Al contrario, incluso acortaría la vida. Después de todo, era el poder de Mepista de la dimensión prestada. ¿Es tan fácil tomar prestado el poder de Mepista de la dimensión prestada? A excepción de la magia de Bisanti, tomar prestado el poder de Mepista de otras dimensiones tendría un precio. Para prolongar su vida, el anciano tomó prestado el poder de la dimensión oscura. Aunque había vivido en el mundo durante más de 500 años, su alma había sido erosionada por el poder de la oscuridad. Elegir caer ahora fue el mejor resultado. Porque el anciano aún podía ir a la residencia eterna. La eternidad podría ayudar al anciano a eliminar la erosión del poder oscuro. Pero Cronos no pudo hacerlo. Al menos ahora no tenía fuerzas. Mientras ambos conversaban, muchos magos del lugar santo llegaron a su lado. Wanda también se hizo a un lado. Hechicero supremo. Mago antiguo. Muchos magos del mago del lugar santo miraron al anciano con lágrimas en sus ojos. Aunque ya no eran jóvenes, el anciano siempre se había visto así desde que tenía memoria. También creyeron una vez que uno no caería. Pensaron que él siempre sería el protector de la tierra. La fuerza del nivel Dios Padre, más la bendición de la gema del tiempo. Que el nombre del hechicero supremo resuene en todo el universo. Pero ahora, ¿qué vieron? El siempre firme y tranquilo hechicero supremo anciano. Ahora necesitaba a alguien que lo apoyara para mantenerse firme. Todos, mi destino ha llegado. El anciano tiró de la comisura de su boca y mostró una sonrisa. Algunas personas podrían preguntar por qué el anciano no usa la gema del tiempo para rastrear su estado físico. Desafortunadamente, la gema del tiempo en un solo universo es ineficaz contra el poder de la dimensión mepista. Incluso si el anciano rastrea su estado físico ahora, su alma todavía está a punto de agotarse. Esto solo hará que el alma del anciano salga volando. En lugar de ser como ahora, al menos no hay esperanza. Wanda será la nueva hechicera suprema del lugar sagrado en el futuro. Mientras hablaba, el anciano se quitó el ojo de Agamotto del pecho y se lo entregó a Wanda. El ojo de Agamotto era originalmente un artefacto muy poderoso. Su bendición sobre los magos no es menor que la de la gema del tiempo. Espero que puedas usarlo bien. El anciano finalmente miró a las personas presentes con una sonrisa. Bajó la cabeza lentamente. El hechicero supremo anciano, que había custodiado la tierra durante más de quinientos años, cayó hoy. Adiós al hechicero supremo. Los magos del lugar santo estallaron en lágrimas. Ve, la tierra está en nuestras manos. Cronos podía ver el alma del anciano. Los dos se sonrieron el uno al otro y luego el alma del anciano desapareció en el cielo. Entierren al anciano normalmente. Aún quedan muchos problemas por resolver en la tierra. No tenemos tiempo para lamentarnos. Tú y el anciano quizá os volváis a encontrar algún día. Cronos dijo a todos los presentes. Los magos de los santos lugares se levantaron uno tras otro. Sabían que lo que decía Cronos era verdad. Ahora los tres lugares santos necesitan ser custodiados. La muerte del mago anciano definitivamente se extenderá por todo el universo. Esos mepistas dimensionales no dejarán pasar esta oportunidad. Después de todo, todavía hay muchos creyentes del mepista dimensional en la tierra. Además, la tierra acaba de vivir una guerra. Ahora hay mucho trabajo por hacer. La invasión del ejército Chitauri es global. No es solo un país. Muchos países han sufrido la invasión del ejército Chitauri. Las pérdidas son cuantiosas. Algunas potencias militares no son tan malas. Algunos países débiles fueron completamente dominados. Si no fuera por Friga comandando a los soldados de Asgard para rescatar el mundo. En esta guerra, la población de la tierra se habría reducido al menos en un tercio. Allí, tal y como están las cosas ahora, las víctimas no llegan a un millón como máximo. ¿Estás bien? El Capitán América se desplomó en el suelo, mirando a sus compañeros. Sentirse bien. Aukeye sonrió y movió su cuerpo. Resultó gravemente herido. Tony ahora ha perdido su capacidad de moverse, porque su armadura se ha quedado sin energía. Está esperando la reposición. Banner se sentó en el suelo en silencio, explorando las ruinas que lo rodeaban. Todos, creo que los Illuminati no son lo suficientemente fuertes. Chaya de Pantera Negra también se quitó el casco del traje de batalla de Vibranium. En esta batalla, Wakanda sufrió muchas bajas. Aunque es una invasión global, ellos son el principal campo de batalla aquí. Todo el poder de combate de alto nivel del oponente está en este campo de batalla. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Banner dijo impotente. Los Illuminati se establecieron hace solo un año aproximadamente. Este año apenas descansaron. Han estado estudiando cómo fortalecer a los Illuminati. El nacimiento de Ultron es la mejor prueba. Si no fuera por Ultron, no se sabe cuántas personas morirían en esta batalla. ¿Por qué no le pides ayuda al señor Chronos? Los hombres fuertes con armadura que aparecieron en el campo de batalla hoy son obviamente los hombres del señor Chronos. Si ellos pueden ser tan fuertes, tú también deberías poder hacerlo. Ultron miró confundido a las personas que tenía delante. En sus cálculos, Aronos es el humano más poderoso del planeta. También es el presidente nominal de los Illuminati. ¿Por qué los Illuminati no buscan el apoyo de Cronos? En cambio, son lo suficientemente fuertes para afrontar estas cosas por sí mismos. Oye, es hora de afrontar la realidad. El Capitán América se puso de pie. De hecho, Cronos les dio una opción. La elección de aceptar la semilla del microcosmos. Es solo porque Cronos nunca obliga a otros a tomar una decisión. Después de todo, si fuerzas a otros, incluso si se rinden, no cultivarán el microcosmos. Los más radicales se suicidarán directamente. Entonces, ¿de qué sirven las semillas del microcosmos que colocaste? Entonces, cuando Cronos da las semillas del microcosmos, dejará muy claros los beneficios. El punto principal es voluntario. La gente de los Illuminati es un grupo de personas que no quieren sentirse limitadas. Aunque Cronos dijo que no restringiría por la fuerza su libertad. Pero todavía tienen una espina en el corazón. Obedecer a alguien. Y esta batalla los despertó por completo. Si no fuera por Cronos y sus hombres que tomaron medidas. Ante tal batalla, la Tierra no tuvo más remedio que rendirse. Incluso con Ultron sería lo mismo. Lo que le esperaba a la Tierra era solo conquista y destrucción. El grupo ya había tomado una decisión. Cuando regresaran, aceptarían la semilla del microcosmos de Cronos. Habían asegurado la Tierra. Incluso si Cronos ya no estuviera en la Tierra en el futuro, esperaban mantener la paz en la Tierra con su propia fuerza. Señora Friga. La gente de Asgard también se reunió. Ahora también estaban muy confundidos y no sabían qué hacer. Después de todo, Asgard había sido destruida y no podían regresar. Nadie culpó a Ela por ser demasiado brusca. A juzgar por la situación en ese momento, si Ela no hubiera tomado medidas, Sirte no habría dejado ir a Asgard. Por el contrario, estaban muy agradecidos con Ela y Loki. Si no fuera por ellos dos. Asgard no pudo evacuar sin resultar herido. La única lástima fue que el ejército de no muertos de Ela no fue desplegado a tiempo. Pero no fue un gran problema. Ela iba a pescar a las ruinas de Asgard, tal vez podría encontrar algunos cuerpos. Si Cronos está dispuesto, puedes venir con nosotros al Santuario del Tarot. Es una dimensión de bolsillo unida a la Tierra, pero es bastante grande. Tiene capacidad para miles de millones de personas. Podrás vivir allí y reconstruir Asgard. 17. Ela expresó sus pensamientos. No tenemos ninguna objeción, y Odín también nos dijo que si Asgard es destruida después de su muerte. Entonces no lo reconstruyas. Frigga, naturalmente, estaba dispuesta. Y a juzgar por el aspecto de Ela y Loki, parece que el lugar llamado Santuario del Tarot es bastante bueno. Eres muy bienvenido. Cronos ha regresado al campo de batalla y escuchó la conversación entre Ela y Frigga. Hay muy poca gente en el Santuario del Tarot ahora. Si Asgard está dispuesta a fusionarse directamente con el Santuario del Tarot, naturalmente sería algo bueno. Y el ki del Santuario del Tarot es útil para el despertar de la divinidad de los Esir Proctos. Cronos dijo. ¿Cómo podría dejar ir algo que podría aumentar la fuerza del Santuario? Maestro Cronos, hemos decidido trasladarnos al Santuario del Tarot en el lugar santo. De todos modos, hay una puerta espacial, por lo que es muy conveniente entrar y salir. El Santuario del Tarot está oculto y no es perturbado por tanta gente. Los magos del lugar santo también pueden practicar ki. Wanda también contó la decisión que había negociado con los magos del santo lugar. Por supuesto, no hay problema. Cronos sonrió. Esta vez, el Santuario es el gran ganador. Cronos, hemos decidido aceptar las semillas del pequeño universo. Los miembros de los Illuminati, liderados por el Capitán América y Tony, también llegaron a Cronos. ¿Ah, sí? ¿Lo has pensado? Recuerdo que expliqué muy claramente los pros y contras de aceptar las semillas del pequeño universo. Cronos miró a los Illuminati frente a él y volvió a preguntar. ¿Lo hemos pensado bien? Al mismo tiempo, los Illuminati necesitan cambiar. Demasiadas voces no son necesariamente algo bueno. El presidente de los Illuminati solo puede ser usted, y los seis miembros de los Illuminati solo pueden ser aquellos que han aceptado las semillas del pequeño universo. Puedes tener diferentes opiniones, pero debe haber alguien que tenga la última palabra. El Capitán América dijo con firmeza. Tony y los demás que estaban a su lado también asintieron. Ya sea la batalla anterior de los nueve reinos o la batalla por las gemas infinitas esta vez, todos se dieron cuenta de una cosa. Es decir, es muy importante que alguien dé órdenes. De lo contrario, solo lucharán solos. El incidente de Ultron es un buen ejemplo. Si Cronos no está de acuerdo, Tony y Banner podrían no tener el coraje de crear una inteligencia artificial así. Los Illuminati seguirán absorbiendo superpoderes en la Tierra en el futuro. Depende de ellos si aceptan o no las semillas del microcosmos. Tony y los demás parecían decididos. Entre los miembros originales de los Illuminati, Natasha Romanoff, Aukeye, el Capitán América y Tony no eran muy poderosos. Aunque aprendieron que bajo las enseñanzas de Cronos. Pero ante la guerra del universo level, obviamente estaban dispuestos pero no eran lo suficientemente fuertes. Solo Banner y Tony estaban un poco mejor. Los Illuminati deberían seguir trabajando en el edificio como siempre. Simplemente reserva un pasaje al Santuario del Tarot. También puedes practicar en el Santuario del Tarot cuando no tengas nada que hacer. Cronos rápidamente hizo arreglos. Desde entonces, los Nueve Reinos han sido la esfera de influencia de Cronos. Asgard, Olicplace, los Illuminati, Hydra y otras fuerzas importantes han estado bajo el mando de Cronos. Es decir, el Tarot es lo suficientemente grande, de lo contrario sería difícil dar cabida a tanta gente. Aunque Asgard puede no parecer grande, los civiles y el ejército de Asgard suman casi un millón de personas. Cronos, el Panteón del Reino de Dios te ha enviado una invitación. Ha pasado una semana desde la batalla de Infinite Hems. Thanos ha desaparecido por completo. Incluso el oscuro campo estelar que originalmente pertenecía a Thanos ha sido ocupado por otras fuerzas. Pero nadie sabe el paradero de Thanos. Justo ahora, Frigga recibió un mensaje del Panteón del Reino de Dios. El contenido es invitar al Señor de las Estrellas Cronos al Reino de Dios. ¿El Panteón del Reino de Dios? Dios. Recuerdo que no tengo ninguna intersección con ellos. Cronos no esperaba que el Panteón realmente le enviara una invitación. Es normal, después de todo, eres un nuevo Dios. Pero, de hecho, casi todos los dioses del universo, no importa cuán fuertes o débiles sean, tienen conexiones con el Panteón. Después de todo, es un reino dedicado a Dios. Frigga no se sorprendió por esta invitación. No digas que Cronos originalmente se convirtió en un Dios, por lo que naturalmente se pone del lado de los dioses. En segundo lugar, el poder de combate de Cronos, que es comparable al del Universo Único de Nivel, también es temido por el Panteón del Reino de Dios. Nadie sabe cómo nació Dios. Nadie sabe cómo nació la existencia de Dios. Dios es Dios porque la Deidad respondió antes de que Él naciera. Parece que todo va fluyendo sin ningún tipo de irracionalidad. Pero la aparición de Cronos en realidad rompió esta ley. Resulta que las criaturas adquiridas también pueden condensar la divinidad mediante sus propios esfuerzos y obtener la posición de Dios. Aunque sólo hay un ejemplo de Cronos en incontables años. Pero esto es suficiente para causar conmoción en el Panteón del Reino de Dios. Lo sé, iré. Cronos miró la invitación que tenía en la mano. Si fuera necesario, aún podría ir al Panteón del Reino de Dios. Es un lugar extremadamente especial en todo el universo. Después de la línea de tiempo de Ragnarok, un God Slayer muy poderoso, Ghul, nació en el universo. Sosteniendo la Espada de la Muerte Negra, incluso los dioses del nivel Dios Padre le tienen bastante miedo a Ghul. No es porque Ghul sea tan poderoso, sino porque la Espada de la Muerte Negra es lo suficientemente especial. Como arma divina para ataques especiales contra los dioses, la Espada de la Muerte Negra es la ganancia que pende sobre las cabezas de todos los dioses. Pero aún así, Ghul, que no tiene la divinidad, todavía no puede saber la ubicación del Panteón del Reino de Dios. Se puede decir que la existencia del Reino de Dios es un refugio para los dioses. Es un hábitat creado por la eternidad para los dioses. Y también están los dioses custodiando la puerta. Todo esto demuestra la especialidad de los dioses. Al día siguiente, Cronos siguió la guía del poder divino y se dirigió al Reino de Dios. ¿Es este el Reino de Dios? Cronos miró el Reino de Dios que tenía delante. La esencia del Reino de Dios también es un planeta, pero este planeta es muy especial. Ubicado en un espacio muy especial, sólo aquellos con divinidad o invitados por los dioses están calificados para ingresar. El paisaje aquí es hermoso, lleno de vitalidad y los materiales también son muy ricos. Casi se puede decir que existe un suministro inagotable. Además, el Reino de Dios es una estrella del día eterno. No hay diferencia entre el día y la noche, siempre hay luz y la temperatura es constante. Si realmente existe el cielo, este lugar definitivamente puede considerarse uno. Cronos cayó lentamente y entró en ese lugar sagrado al que sólo los dioses pueden entrar. Señor de las estrellas. Tan pronto como Cronos aterrizó, vio a un hombre con una armadura dorada. Parecía muy viejo, pero muy majestuoso. ¿Zeus? Cronos sintió la fuerza del trueno que era más fuerte que Thor. Encantado de conocerlo. Te invité aquí. Zeus sonrió y le dijo a Cronos. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu invitación? Cronos miró a Zeus que estaba frente a él. Obviamente, el Zeus que tenía frente a él estaba ambientado en los cómics. No tiene nada que ver con el gordo Thor. Él es un verdadero rey de Dios, y está al mismo nivel que Odín. Mira las variables y verás por qué Odín apostó todo por ti. Las palabras de Zeus dejaron a Cronos aturdido por un momento. ¿Entonces tú también lo sabes? Cronos miró a Zeus. Seguro que estos viejos saben esconderse mejor. Definitivamente lo sé. Zeus parecía solitario. ¿Quién habría pensado que, como rey de los dioses, no mostraría esa expresión? Odín fue el primero en enterarse. Entonces me lo dijo. Al principio no lo creí y tuve una gran discusión con él, y las dos partes se separaron de mala gana. He vivido en el reino de Dios durante mucho tiempo, mientras que Odín vive en los nueve reinos. No fue hasta hace cien años que finalmente descubrí que algo andaba mal. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que decía Odín era cierto. Zeus suspiró. Esta era una de las cosas de las que más se arrepentía. Pero Odín no dejó que Zeus regresara a los nueve reinos. Zeus todavía recuerda claramente las palabras de Odín. El Ragnarok comenzará en Asgard y se extenderá gradualmente a todos los dioses. Al escuchar las palabras de Odín, Zeus ya entendió lo que quería decir. Puedo sacrificarme por los dioses para buscar un rayo de esperanza. Pero hace más de un año, Odín contactó repentinamente a Zeus y le dijo que había encontrado una variable. Encontró la posibilidad de salvar a los dioses. Por lo tanto, Odín decidió arriesgarse. La persona detrás de escena es demasiado poderosa. Incluso Odín y Zeus sólo pueden percibir vagamente que hay un par de manos invisibles que controlan el destino de los dioses. Pero no pueden verse ni oírse. Justo cuando todos estaban desesperados, apareció Cronos. Su aparición era como un rayo de luz en la oscuridad. Deja que Odín se sujete fuerte y ponga todo sobre él. Entonces, ¿qué notaste? Cronos miró a Zeus. La mente maestra detrás de escena puede ser una existencia más allá del cuerpo individual. Es decir, múltiples. El rostro de Zeus estaba solemne. Este fue su propio juicio después de recopilar la historia de innumerables panteones y combinar el nacimiento y la caída de los dioses antiguos. Si pueden absorber el poder de los dioses, entonces originalmente deben ser dioses. Es decir, es probable que el cerebro detrás de escena sea un dios antiguo. Puede ser uno o pueden ser varios. Pero prefiero múltiples. Las palabras de Zeus hicieron que Cronos lo mirara con nuevos ojos. Siendo honesto, si Cronos no fuera un viajero en el tiempo y no hubiera entendido el mundo de Marvel, tal vez no podría hacerlo mejor que Zeus. Ese grupo de antiguos dioses de las sombras son en realidad dioses antiguos, y en realidad son múltiples. ¿Por qué estás tan seguro de que la otra parte es múltiple y un dios antiguo? Cronos preguntó. Es solo una suposición, no puedo estar seguro. Zeus dudó y respondió. Estas fueron solo sus inferencias. Después de todo, el gran evento de Ragnarok ha comenzado. Asgard fue el primero en ser alcanzado, y el famoso Asgard en el universo fue destruido. Afortunadamente, con la ayuda de Cronos, las bajas de Asgard no fueron graves. Esto también es una bendición disfrazada. Precisamente por eso Zeus decidió encontrarse con Cronos. No, ya que ya sabes que el oponente puede ser una existencia por encima de un solo universo. Entonces, ¿por qué no pides ayuda a los celestiales? Como creación eterna, los celestiales también son los creadores del universo único. ¿No hay forma de lidiar con el multiverso? Cronos miró a Zeus. Dado que Zeus sabía sobre esto, ¿por qué los celestiales no se ocuparon de ello? Mucha gente diría que los celestiales son solo personas fuertes en el nivel de universo único, ¿cómo pueden lidiar con existencias de nivel multiuniverso? Pero, de hecho, la fuerza de los celestiales superó las expectativas de todos. Es cierto que los celestiales fueron creados por la eternidad. Pero el poder de los celestiales excede con creces el de la eternidad. El creador original del universo Marvel se llama Primer Cielo. Él es la entidad abstracta original del universo y el dios original del universo. Se sintió aburrido durante los años interminables, por lo que creó a los celestiales. Los celestiales eran originalmente negros y se llamaban aspirantes. No tenían emociones ni conciencia. Solo servirían al primer cielo. Pero a medida que pasó el tiempo, algunos de los celestiales comenzaron a tener sentimientos y sus propias ideas. Así que sus cuerpos oscuros tenían colores. Comenzaron a crear vida y por primera vez apareció en el universo un concepto llamado muerte. El concepto de muerte también hizo que el primer cielo se sintiera aterrorizado. Él creía que el concepto de la muerte era una blasfemia contra dios. Así que estalló una guerra entre los aspirantes blancos y negros y el traidor colorido. El resultado final de esta guerra fue que el colorido traidor diseñó y detonó la armadura asesina de dioses. La entidad abstracta del primer cielo fue destruida en pedazos. Este es también el comienzo del multiuniverso. El pico original del nivel del universo todopoderoso, el primer cielo, cayó directamente al nivel del universo todopoderoso inicial por esta explosión. El poder y la fuerza se debilitaron enormemente. En su desesperación, el primer cielo sólo pudo tomar a los dioses aspirantes restantes y esconderse en el desconocido mundo vacío. Hasta ahora, el segundo universo omnipotente nació y fue tomado por los dioses coloridos. Y los dioses coloridos usaron los fragmentos del primer cielo para crear la segunda eternidad. Segundo escenario. No te lo tomes tan en serio. Después de todo, hay algunos lugares en el escenario original del cómic que personalmente creo que son irracionales. Modifícalos un poco. Bajo el liderazgo del dios supremo uno por encima de todos los celestiales, los celestiales coloridos se convirtieron en los gobernantes del universo omnipotente y el grupo más poderoso. El dios supremo Oa no es el dios creador Oa de Marvel, los dos sólo tienen el mismo nombre. Los celestiales coloridos también se convirtieron legítimamente en las criaturas de la eternidad, e innumerables celestiales se convirtieron en los creadores de universos individuales. 00 asistencia. La eternidad en la gestión del universo omnipotente. Este es el poder de los celestiales. Incluso los dioses trascendentes, que afirman estar por encima de todos los dioses, probablemente sean peones de los celestiales coloridos. El propósito es liderar el primer cielo y erradicar por completo el problema. Y lo consiguieron. Cuando el séptimo universo omnipotente fue destruido, el primer cielo miró a la débil séptima eternidad y no pudo evitar tomar acción. Pero el resultado final fue que fueron derrotados por la segunda, tercera, quinta, sexta y séptima eternidad, y eliminados. En cuanto a dónde los llevaron, nadie lo sabe. Por eso Cronos se sorprendió. ¿Por qué Zeus no pidió ayuda a los celestiales cuando sabía que había un problema con el Ragnarok? Incluso si los celestiales en el universo único no podían manejar esto, Cronos no creía que esos poderosos celestiales tampoco pudieran manejarlo. ¿Crees que no quiero? He intentado. Pero desafortunadamente no hubo respuesta. Parece que todos los celestiales de este universo han desaparecido. ¿No te diste cuenta? No hay celestiales estacionados en el reino de Dios. Zeus sonrió amargamente. ¿Todos fueron asesinados? Cronos no podía sino pensar eso. Pero luego abandonó la idea. No es que no se puedan matar a los celestiales, pero tienes que estar preparado para matar a uno y un grupo vendrá. Cronos cree que el grupo de antiguos dioses de las sombras puede no tener la capacidad de lidiar con los celestiales. Entonces sólo hay una explicación. Este multiuniverso ha sido despojado por los dioses antiguos. O se puede decir que se ha llegado a algún acuerdo con los celestiales. Este multiuniverso se ha convertido en el coto de caza de los dioses antiguos. Sólo así podemos explicar por qué Zeus no puede contactar con los dioses. Interesante, no me extraña que sea una variable. Cronos ahora puede confirmar básicamente el universo por el que ha viajado. Debería ser el multiuniverso construido sobre Ragnarok. Es decir, el universo donde nacieron el rey runico Thor y el dios de la historia Loki. En este multiuniverso, Thor y Loki son los protagonistas. El resto son papeles secundarios. Este es un mundo que puede reiniciarse infinitamente y luego destruirse infinitamente. Comenzando con el nacimiento de los dioses y terminando en el crepúsculo de los dioses. Definitivamente, los dioses aquí se refieren a los nuevos dioses, no a las especies fijas. Afortunadamente todavía hay una oportunidad. Aunque este comienzo es un poco malo, no es el peor. Si tienes mala suerte y viajas al universo del cáncer o al universo zombie. Ese es el comienzo del colapso del cielo. En esos dos universos, casi no hay posibilidad de supervivencia. En el universo Marvel, el cáncer no se puede curar. No importa cuán avanzada sea la tecnología, no funcionará. Porque la fuente del cáncer es Schumaglas, el contemplador conocido como los antiguos. El universo del cáncer es el universo conquistado por Schumaglas. En el universo del cáncer, las células cancerosas evolucionarán infinitamente, volviéndose extrañas y aterradoras. Incluso los cuerpos muertos M son devorados, haciendo que el universo del cáncer pierda el concepto de muerte, para poder evolucionar infinitamente. Si quieres hablar del universo más peligroso del mundo Marvel, el universo del cáncer es el primero. El segundo es el universo zombie. En comparación con estos dos universos, Zrono siente que el universo Ragnarok no parece ser tan malo. Al menos le deja tiempo para desarrollarse. Aún hay una oportunidad de cambiar el rumbo. Si no hay celestiales, entonces no hay nada en el centro de la Tierra. Eso es bueno. Pensó Cronos. Después de todo, si hay un celestial durmiendo en el centro de la Tierra, es realmente difícil lidiar con él. Pero Cronos no puede estar completamente seguro. Porque según los registros del lugar santo, hay rastros de los eternos viviendo en la Tierra. Esto demuestra una cosa. En el centro de la Tierra, aunque no haya ningún celestial dormido, Timut, puede haber algo más. Esto le dio un dolor de cabeza a Zronos. Sin embargo, este viaje al reino de Dios no fue en vano, al menos obtuvo una información muy crítica. Esto es en este multiuniverso, o en el universo único en el que se encuentran ahora. No existe creador celestial. Todo es cíclico. Así que los celestiales son prescindibles en este universo. Hasta que llegue el crepúsculo de los dioses y los dioses sean masacrados, entonces el mundo entero se reiniciará y el tiempo se revertirá al momento en que nazca el nuevo dios. Entonces, ¿qué piensas ahora? Cronos miró a Zeus. La otra parte es un rey dios con el mismo estatus que Odín. Como conoce esta información, definitivamente no tomará ninguna medida. Odín y yo hemos pensado en todas las formas. Pero ninguno de ellos puede detener el Ragnarok. Antes de que aparecieras, Odín y yo tuvimos una idea. Busca la espada de la muerte negra. En este punto, Zeus hizo una pausa, porque no estaba seguro de si Cronos sabía sobre la espada de la muerte negra. Espada de la muerte negra. ¿Estás hablando de la espada de la muerte negra que ataca a Dios? ¿Hablas en serio? Cronos miró a Zeus con incredulidad. La espada de la muerte negra es el antepasado de todos los simbiontes, y también es un arma divina creada por el legendario dios simbiontenar, que controla la oscuridad. Y también es un arma divina creada con la sangre de los celestiales. Durante todo el 17 de agosto en el mundo Marvel, todos son cuerpos divinos famosos. Especialmente entre los dioses, esta espada es aún más famosa. Porque esta espada puede matar dioses. Incluso una persona común y corriente, siempre que sostenga la espada de la muerte negra, puede tener instantáneamente el poder de Dios. Sí, es la espada de la muerte negra. Ya que sabemos que el oponente puede ser un dios antiguo. Entonces la espada de la muerte negra, que tiene la capacidad de contener a los dioses, es un arma excelente. Zeus dijo con calma. Creo que estás realmente loco. Cronos miró a Zeus y sintió que Ogden y Zeus realmente estaban locos por el Ragnarok. ¿Quién es el dios simbionte Knull? Me pista, que existía en la oscuridad sin fin antes de que naciera el universo. La primera generación de dioses coloridos creados cuando estaban en el multiuniverso, despertaron al dormido Nal. Y estalló una guerra entre ambos bandos. Los celestiales sufrieron grandes bajas, pero Nal fue superado en número y derrotado. Pero Nal no estaba dispuesto a aceptar esto, así que forjó una espada en la cabeza de los celestiales que había derrotado y decapitado. Esta espada es la espada de la muerte negra. Con la espada de la muerte negra, Nal se volvió aún más arrogante. Él mató a dioses en el universo, lo que hizo que la espada de la muerte negra se sintiera más atraída por la sangre de los dioses. Además de absorber incontables cantidades de sangre divina, la espada de la muerte negra gradualmente poseyó las características de ataques especiales contra los dioses. Puede restringir todo poder divino y divinidad, lo cual es realmente asombroso. Al final, después de que Nal peleara contra un dios dorado, ambos lados resultaron heridos. Nal también cayó en un sueño profundo. La espada de la muerte negra desapareció. Pero a lo largo de incontables años, la espada de la muerte negra todavía apareció varias veces. Cada vez causaba muchos problemas a los dioses del universo. El estatus de Nal debe ser superior al del dios antiguo de las sombras. El estado de la espada de la muerte negra es naturalmente el mismo. Cronos pensó en lo que dijo Zeus. Es factible, siempre y cuando Zeus realmente pueda encontrar la espada de la muerte negra. Estamos acorralados. A excepción de Odín y yo, el resto de dioses siguen inmersos en falsas fantasías. Lo que no saben es que desde hace mucho la tabla de cortar y que sólo pueden ser sacrificados a voluntad. No es que Zeus no hubiera pensado en reunir el poder de todos los dioses del universo. Pero esto sólo hará que Zeus esté más aislado e indefenso. Dicho de otra manera, incluso si todos los dioses del universo realmente unieran sus fuerzas, el final podría no ser demasiado bueno. Después de todo, el Ragnarok es una fiesta para los dioses. Si no hay poder para suprimir a los dioses, ¿cómo se puede inaugurar esta fiesta? Esto es evidentemente irrazonable. Un enfoque doble. Continúas buscando la espada de la muerte negra. Aunque la espada de la muerte negra puede que no caiga en nuestro universo. Estoy practicando duro. Cronos no tiene una solución mejor ahora. Ahora sólo quedan dos caminos ante Cronos. La trascendencia. O conviértete en comida. ¿Qué quieres que elija Cronos? Ciertamente no puede rendirse. Después de dejar el reino de Dios, Cronos no tenía prisa por regresar a la tierra. En lugar de eso, comenzó a explorar la fuente del reino de Dios. Después de todo, el reino de Dios es esencialmente una estrella. Lo encontré. Cronos sintió que su poder mental se había comunicado con la fuente del reino de Dios. Es en verdad el poder eterno. La fuente del reino de Dios es diferente de la fuente de otras estrellas. Este es el poder eterno. Desafortunadamente todavía no es el momento. Cronos intentó comunicarse con el poder estelar del reino de Dios. Se puede comunicar y obtener. Pero ahora no es el mejor momento. Una vez que el reino de Dios fluctúa, es probable que provoque una reacción violenta de los dioses de la sombra. El tiempo del Ragnarok fue calculado por los dioses de la sombra. En este momento, la fuente de los dioses es la más rica y los beneficios son los mayores. Así que, mientras no haya una gran cantidad de accidentes, no cambiarán fácilmente. El nodo temporal del Ragnarok. Porque esperar a que se produzca un Ragnarok completo llevará mucho tiempo. Naturalmente, esperan maximizar sus beneficios. Lo que Cronos tiene que hacer es no tocar las cosas relacionadas con los dioses por el momento. El incidente de Asgard es puramente un efecto mariposa. ¿Quién iba a pensar que Thanos uniría fuerzas con Sirte para atacar a Asgard? Este asunto es culpa suya, pero no se le puede atribuir toda la culpa. Cronos puede estar seguro de que ha sido perseguido por el grupo de antiguos dioses de las sombras. Pero por alguna razón, estos tipos no pueden hacerlo ellos mismos. Después de todo, ni siquiera el dios del inframundo, Shison, y el dios serpiente, Set, pueden regresar a la dimensión real, y mucho menos ellos. Cuando Gea se despierte la próxima vez, todavía habrá algunas cosas que preguntar con claridad. ¿Y la muerte? ¿Existe la presión de la muerte en este universo? Cronos cayó en profundos pensamientos. Después de todo, nunca había visto realmente la muerte, por lo que no sabía cuándo fue la última vez que habló con la muerte. ¿La muerte le habló a través del multiuniverso, o la muerte lo bloqueó originalmente en este multiuniverso? Después de obtener la información que quería, Cronos no permaneció en el reino de Dios por mucho tiempo. Llegaría el momento de extraer la fuente estelar del reino de Dios cuando llegara el momento adecuado. Lo que Cronos quería confirmar ahora era si el dios durmiente Timuth estaba en el centro de la tierra en este universo. La luz pasó a través del universo y Cronos regresó a la tierra. Aspros. En. Aspros se teletransportó y apareció frente a Zronos. Como una de las primeras personas en seguir a Zronos, Aspros ha alcanzado el sexto sentido con el apoyo de Zronos. Su fuerza ha aumentado enormemente. ¿Cómo va la recopilación de datos de los eternos? Cronos preguntó. Después de que terminó la batalla por las gemas infinitas, Aronos le pidió a Aspros que recopilara datos sobre los eternos. Después de todo, en la línea de tiempo original, si no fuera por el chasquido de Thanos que retrasó la aparición de los dioses durante cinco años. La tierra habría explotado hace mucho tiempo. Mi señor, toda la información está aquí. Aspros sacó la información que había preparado hace mucho tiempo y se la entregó a Zronos. Claro que estos tipos realmente existen. Zronos miró la información en su mano. Las personas que aparecían allí eran los eternos. Es hora de conocerlos. Zronos miró la dirección de Ahak en la información. Luego se teletransportó y apareció frente a la casa donde vivía Ahak. Este lugar es muy remoto y Aspros pasó mucho tiempo buscando información mientras recopilaba información. ¿El líder de los eternos? ¿Qué? Cronos miró a la mujer que tenía delante. La otra parte parecía una mujer terrestre de mediana edad. Pero sus ojos eran profundos, como si hubiera visto a través del mundo. Llegaste un poco antes de lo que pensaba. Cronos. Ahak no se sorprendió por la llegada de Zronos. Después de todo, Zronos es ahora nominalmente el gobernante de la Tierra. Los Asgard, el Lugar Santo, los Illuminati, etc. bajo su mando se encuentran entre las fuerzas más poderosas de la Tierra. Estrictamente hablando, la Tierra ahora casi no tiene secretos para Zronos. Si fuese en tiempos antiguos sería mejor. Pero ahora es la era moderna con información en red. Mientras Zronos quiera descubrirlo, no habrá casi nada que no pueda encontrarse. Así que ella no está en pánico por la exposición de sus eternos. Al contrario, ella está incluso un poco feliz. Porque significa que la misión de los eternos ha terminado. ¿Qué estás mirando en el centro de la Tierra? Mirando a Hak, Zronos hizo la pregunta que más quería saber. No es que no pensara en usar su propio poder para explorar este secreto. Pero en lo profundo de la Tierra, hay una fuerza poderosa que aísla a Cronos de su exploración. La fuerza de este poder sorprendió mucho a Zronos. Porque Cronos percibe la divinidad suprema por encima de este poder. Esto significa que la esencia de la historia que marcó este sello probablemente haya superado el nivel multi-universal. ¿Sabes realmente que hay algo en el centro de la Tierra? A Hak mostró un toque de sorpresa. Este es un secreto que ni siquiera el anciano y Odín conocen. El sello puesto por esa existencia, incluso si el hombre fuerte del nivel único universo lo atravesara con su poder espiritual, solo podía sentir un vacío, nada. Pero Cronos realmente lo sabía. ¿Cómo no iba a sorprenderse a Hak? ¿Así que qué es lo? ¿Es la semilla del grupo de dios o algo más? Cronos miró fijamente a Hak. Cronos. ¿Sabes? De hecho, todos somos peones abandonados. La Tierra no es más que una enorme prisión. El rostro de Hak mostró una sonrisa amarga. Después de escuchar lo que dijo a Hak, Aronos se dio cuenta al instante. El que duerme en el centro de esta Tierra no es el dios dormido Timut. En el centro de la Tierra está el dios mecánico, el destructor, que fue sellado por el tribunal viviente. Originalmente, el dios mecánico era responsable de limpiar la oscuridad. Pero bajo la erosión de la oscuridad sin fin, el dios mecánico también cayó en la oscuridad. Entonces el tribunal viviente tomó acción y selló al dios mecánico. Y lo encerró en la Tierra. Y que los eternos permanezcan en la Tierra, custodien el sello y ayuden al desarrollo de la civilización humana. El propósito es utilizar la vitalidad humana para eliminar la oscuridad que cubre al dios mecánico. Segunda configuración. El dios mecánico original simplemente fue sellado. A Hak dijo lentamente. ¿Cómo limpiar? Cronos ya ha adivinado la forma de purificar. Es sólo un cambio de sopa pero la misma medicina. Después de todo, el nacimiento de los celestiales se basó en el sacrificio de innumerables vidas. La vitalidad y el alma de las criaturas de la Tierra. Por supuesto. Después de escuchar la narración de Ahak, Aaronos no se sorprendió. A estos grandes dioses del universo les gusta hacer estas cosas. Al fin y al cabo, en su opinión, innumerables criaturas ordinarias pueden contribuir a Dios, lo cual merece la pena. Pero por alguna razón, ocurrió un accidente. Todos los celestiales de este universo desaparecieron. No podemos contactar con el juez Alisem. Este universo parece haber sido exiliado. Sólo podemos esperar en este tiempo y espacio infinitos. Ahak suspiró. El tiempo que lleva custodiando a los celestiales mecánicos ha sido tan largo que ya no quiere contar más. Interesante. Cronos cayó en profundos pensamientos. Según la situación actual, este universo de hecho ha sido exiliado. Ni Zeus ni Ahak pueden contactar con los celestiales. Pero no esperaba que todavía hubiera un celestial durmiendo en el centro de la Tierra. Pero según la línea de tiempo original del Ragnarok, esta persona no debería despertar. Porque según la línea de tiempo, ya sea el celestial dormido o el despertar del celestial mecánico. Es después de que Estranje se convirtió en el hechicero supremo. Es decir, después de la línea de tiempo original de Infinity War. Faltan al menos 10 años, definitivamente, y el período en blanco de 5 años de Flash debería contarse aquí. Pero durante este período, los grandes eventos del Ragnarok han comenzado a avanzar. Con la destrucción de los dioses, el universo se reinició directamente. Es por esto que no hay aparición del celestial mecánico en los grandes eventos del Ragnarok. La aparición del celestial mecánico es para servir como ministro en otro universo paralelo. Pero Cronos no esperaba que gracias a su pequeña mariposa 4, 9, el dios celestial mecánico pudiera despertar. Desde que Thanos no chasqueó los dedos, la población de la Tierra siempre ha estado en su punto máximo. Es decir, el dios celestial mecánico podría ser despertado en cualquier momento. Cronos sabía acerca del dios celestial mecánico. Aunque no era tan poderoso como el dios celestial durmiente, quien era comparable al fulcro. Pero no era algo con lo que las criaturas comunes pudieran luchar. La fuerza del dios celestial mecánico debería ser comparable a la del supremo del universo único del grupo celestial, Alisem. La razón por la que el dios celestial mecánico fue derrotado al final también fue ridícula, ya que fue debido al pulso electromagnético. ¿Sabes cuál es la fuerza del dios celestial mecánico? Cronos miró a Ajak. No estoy seguro. Pero debería ser al menos el pico del universo de nivel único, o podría ser una superunidad única. Ajak respondió con la verdad. Lo sé. Gracias por la noticia. Cronos asintió. Esto es realmente problemático. Si quieres enfrentarte a estos tipos, quizás solo tengas que recolectar seis gemas infinitas. Cronos suspiró. Ahora realmente hay un lobo delante y un tigre detrás. La línea de tiempo del Ragnarok ha ido avanzando. Pero de repente apareció un dios mecánico en el medio. A juzgar por su fuerza actual, todavía puede luchar contra el nivel único universo, pero si se enfrenta a un supercuerpo único, puede que no tenga ninguna posibilidad. Entonces solo puede recolectar seis gemas infinitas. Parece que solo podemos unir fuerzas con Thanos. Cronos pensó en Thanos que estaba escondido. Con el odio de Thanos hacia los celestiales, Cronos creyó que siempre que explicara toda la historia, la otra parte debería estar dispuesta a ayudar. Después de todo, la oportunidad de matar a los celestiales con sus propias manos está justo frente a él. ¿Tano se rendirá? Es obviamente imposible. ¿Es necesario transmitirlo a todo el universo? Parece que no es necesario. Después de todo, tiene tres gemas infinitas en la mano. Mientras pensaba, Cronos había regresado al santuario del Tarot. ¿Qué pasa? ¿Te ves triste? Ella miró la cara triste de Cronos y preguntó. No hay muchas personas que puedan hablar con Cronos de esta manera ahora, pero Ella es definitivamente una de ellas. Ella no siente ningún respeto por Cronos, sino que simplemente fue derrotada por Cronos. Acabo de recibir una mala noticia. Eres la princesa mayor de Asgard. ¿Conoces algún secreto de Asgard? Cronos miró a Ella. ¿Qué quieres decir? Ella miró a Cronos con interés. Por ejemplo, ¿en qué otro lugar del universo se esconden personas poderosas? Las palabras de Cronos hicieron que Ella cayera en una profunda reflexión. Parece que tengo alguna impresión. Cuando estaba luchando con Odín en el universo, él hablaba mucho sobre Asgard. Pero a partir de ahora, la única persona poderosa escondida en Asgard debería ser la última generación del rey dios Kul. Entonces hay un sello muy oculto en el espacio más bajo de Asgard. Eso lo planeó el propio Odín. Ahora Asgard está destruida, no sé qué pasó con ese sello. Ella dijo algunas cosas que sabía. Cronos conocía la última generación del rey dios Kul de Asgard. También conocido como el dios rey del miedo. El poder surge del miedo, y su experiencia no es mala. Y se dice que su destino está conectado con Thor. Pero Thor no podía meterse en problemas, por lo que Kul fue sellado por Odín. En cuanto al sello en el espacio inferior de Asgard, Cronos sabía que debería ser el sello del dios supremo. Es solo que el nodo temporal de Ragnarok aún no ha llegado, por lo que Mangogo aún no ha despertado. ¿Thor es realmente el único que queda? Cronos pensó en Thor. Este es el protagonista absoluto en la línea de tiempo de Ragnarok. Durante la guerra de destrucción de Asgard, derrotó al gigante de llamas Sirte. Luego, cuando Odín se sacrificó, recibió el poder de su propia madre, la diosa madre Tierra Gea. Se convirtió en el dios del poder Thor, y su poder divino dorado era invencible en todo el universo. Derrotó al dios de Warhammer encarnado por Mangogo con el poder de un supercuerpo único. 11. Al final de la era del Ragnarok, Thor se sentó bajo el árbol del mundo durante incontables años y finalmente sacrificó sus ojos. Con la bendición del árbol del mundo, nació la forma más fuerte de Thor en el universo Marvel. Rey Runa Thor. Thor también usó esta forma para sellar la matriz Jin-Gie. Al final, este grupo de antiguos dioses de las sombras fue completamente aniquilado por el dios de la historia posterior, Loki. Y la existencia de Thor es la apuesta hecha por Gea y Odín. Pero no esperaban que apareciera la variable con período de Ronos. Además, también vieron la posibilidad de terminar la línea de tiempo de Ragnarok en Chronos. Así que hicieron una fuerte apuesta por Chronos. Esto equivale a prepararse para ambas manos. Parece que tenemos que hablar con Thanos. La forma más directa que tiene Chronos de romper el punto muerto ahora son las gemas infinitas. Siempre y cuando logren superar a Mangogo, el superdestructor individual del Ragnarok. Entonces la línea de tiempo del Ragnarok básicamente ha terminado. Y la desviación de la línea temporal está destinada a impedir que el universo se reinicie como antes. Esos antiguos dioses de las sombras deben pagar un precio considerable para reiniciar la línea de tiempo desviada. Porque lo que quieren no es sólo reiniciar la línea de tiempo, sino también crear un nuevo ciclo. Esto también puede ganar algo de tiempo. Chronos confía en que puede atravesar el nivel multiuniverso antes de que la otra parte complete el ciclo. En ese momento, esos antiguos dioses de las sombras no serán una preocupación. Son sólo un grupo de personas que no pueden entrar en la dimensión real. Pensando en esto, Anos encontró a Wanda y Ultron. Maestro Chronos. Señor Cronos. Wanda estaba encantada, mientras que Ultron estaba tranquilo. Wanda, Ultron. ¿Puedes usar el poder de las gemas infinitas para encontrar la ubicación de Thanos? Chronos miró a Wanda y Ultron. Lo siento, señor Chronos, Mingem no parece tener esa habilidad. Ultron dijo impotente. Puedo intentarlo. Wanda dijo pensativamente. La existencia de la gema del tiempo hace posible que Wanda encuentre a Thanos. En la línea de tiempo de Infinite Warden Q, Doctor Estrange usó la gema del tiempo para ver más de 40 millones de finales. Y el tiempo que utilizó fue sólo unas pocas docenas de minutos. Entonces, en teoría, mientras el poder mágico de Wanda sea suficiente, puede usar la gema del tiempo para observar todo el universo. Entonces intenta. Chronos miró a Wanda. Thanos, ese tipo, usó la gema del poder y la gema del alma para cubrir todas sus fluctuaciones. Los medios ordinarios realmente no pueden encontrarlo. Wanda cerró los ojos y comenzó a lanzar un hechizo para controlar la gema del tiempo. El poder mágico en su cuerpo también se volvió verde, ya no del color rojo del calendario del caos. Esta es la fluctuación mágica única de manipular la gema del tiempo. El método de Wanda para encontrar a Thanos también es muy simple. Es decir, la propia lección de Tianju durante la observación de la gema del tiempo. La destrucción de una galaxia tras otra. El cuerpo de Wanda comenzó a parpadear constantemente y Chronos supo que la otra parte había comenzado a observar el futuro. No hablemos de si se deben obtener las seis gemas infinitas. Chronos nunca pondría la gema espacial en manos de Thanos. Después de todo, esa joya es la clave para su avance hacia el octavo sentido. La composición del universo Marvel es muy especial. En orden de pequeño a grande, existen universo único, multiuniverso, superuniverso y omniverso. Aunque el universo está dividido en sólo cuatro niveles, la fuerza es mayor que cuatro niveles. Como sugiere su nombre, Levelsing el universo es una persona fuerte que sólo puede moverse dentro de un solo universo. Es imposible romper las barreras del universo a menos que exista alguna habilidad especial. Por ejemplo, como Miss América, que tiene la capacidad de viajar a través del multiuniverso de forma natural. Debes saber que en el período posterior, incluso después de que Wanda despertara la fuerza del caos de la bruja escarlata y practicara el libro oscuro, no pudo atravesar la barrera del universo único de manera normal e ir a otros universos paralelos. Ella sólo podía usar el método de la magia de los sueños para poseer la duplicación de su propio universo paralelo. Su fuerza era sólo una quinta parte de su cuerpo original, o incluso una décima parte. Pero aún así, Newtian acabó con los Illuminati, incluida la Capitana Marvel. Este es el universo nivel único. Y el super sencillo es similar al observer U2 o al Ultrón de seis gemas. Puede romper fácilmente la barrera del universo único y estar activo en el universo múltiple. Pero no puede saltar fuera del multiuniverso. El nivel multiuniverso se refiere a criaturas que han abandonado el multiuniverso pero no pueden converger en la línea de tiempo. Por ejemplo, el dios del inframundo, Shison, el dios serpiente, Seth, el demonio del ojo Magras, etc. Si existen en este multiuniverso, entonces también existen en otro multiuniverso. La única diferencia con la supercélula es que sólo puede haber una en un multiuniverso. No habrá duplicación. El nivel superuniverso es más fácil de entender. La existencia del universo supergrande se compone de innumerables esferas multiuniversales. La existencia que alcanza el nivel superuniverso puede reunir todas sus propias líneas de tiempo y convertirse en la única en innumerables multiuniversos. El representante de este nivel es el señor del universo carmesí, Kitorak. Este es también el único que ha trascendido la dimensión multiuniversal, Mepista. El resto son en su mayoría encarnaciones de entidades abstractas de las reglas del universo, como el amor, como los siete hijos de la eternidad, etc. El nivel del universo todopoderoso es el dios omnipotente del universo representado por las cuatro entidades abstractas de la eternidad, la muerte, el infinito y la aniquilación. Este nivel de existencia ya se encuentra en la cima del universo omnipotente y es muy poderoso. Por encima de ella sólo se encuentran Ka y Kaat. Pero el rendimiento actual de estos dos no está claro. Oa al menos tiene un historial de comparecencia. Pero Kaat hoy en día es sólo una leyenda. Se dice que vino de fuera del universo Marvel. Mientras Krono supera el octavo sentido, podrá ignorar las limitaciones del espacio. Aunque el octavo sentido sólo está dirigido al nivel de células individuales y superindividuales. Pero Kronos es obviamente especial. Después de todo, su alma puede ignorar el espacio. Él es la verdadera criatura de fuera del universo Marvel. Es por esto que Kronos debe conseguir la gema del espacio. Lo encontré. Wanda abrió los ojos y Kronos volvió en sí. ¿Dónde? Kronos preguntó. Wanda construyó un mapa estelar frente a ella. En este planeta. Wanda señaló uno de los planetas. Y marcó las coordenadas. Has hecho un gran trabajo. Kronos le dijo a Wanda. Luego Kronos se teletransportó directamente al planeta donde estaba Thanos. Thanos. Sé que estás aquí. Sal, hablemos. Kronos miró el planeta bajo sus pies. La civilización de este planeta es muy primitiva. Ni siquiera es comparable con la Tierra. Es muy similar a una civilización tribal, con sus propios dioses. La voz de Kronos resonó en todo el planeta. Todas las criaturas de este planeta se arrodillaron. En su opinión esto es un milagro. Es una señal de la venida de Dios. Thanos escuchó naturalmente la voz de Kronos. Su primera reacción fue de sorpresa. Porque no sabía cómo lo encontró Kronos. Después de abandonar la Tierra, Thanos usó las gemas infinitas para borrar su existencia. Pero ahora fue encontrado por Kronos. Thanos dudó por un momento y decidió reunirse con Kronos. No es su estilo seguir huyendo. Y si Kronos puede encontrarlo la primera vez, naturalmente podrá encontrarlo la segunda vez. Kronos. Thanos sostuvo el guantelete del infinito, abrió la puerta espacial y apareció frente a Kronos. ¿Charlar? Kronos miró al vigilante Thanos y dijo. ¿De qué quieres hablar? Thanos en ese momento estaba realmente confundido. ¿De qué más podían hablar él y Kronos? Por ejemplo, la propiedad de Infinite Hems. Como trato, puedo dejarte matar a un celestial con tus propias manos. Las palabras de Kronos dejaron a Thanos atónito por un momento. Pero él volvió en sí inmediatamente. ¿Estás bromeando? Según la información que he recopilado, los celestiales ya no existen en este universo. Thanos dijo en un tono plano. No esperaba que pudieras recopilar tal información. Me hace mirarte con nuevos ojos. ¿Entonces sabes que este universo está a punto de ser exiliado? Tu existencia es sólo un pequeño párrafo en el ciclo infinito del tiempo en este universo. Kronos no esperaba que Thanos supiera siquiera que no hay celestial en el universo. La capacidad de recopilación de inteligencia de la otra parte es un poco aterradora. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Kronos, la mente de Thanos se sacudió un poco. No podía aceptar que su destino fuera manipulado por otros. Esto es algo que un Thanos orgulloso nunca permitiría. Si puedes convencerme, puedo darte las gemas infinitas. Thanos miró a Kronos. No había necesidad de engañarlo. Si pudo encontrarlo una vez, podría encontrarlo una segunda vez. Podía escapar una vez, dos veces, pero nunca podía escapar tres veces. La capacidad de Kronos para derrotar a los hombres fuertes del universo level single es la mayor prueba. Thanos es muy inteligente y vio que Kronos quería cooperar con él. ¿Conoces el Ragnarok? Kronos miró a Thanos. ¿Ragnarok? No estoy seguro. ¿Es esta la razón por la que los celestiales desaparecieron? Thanos frunció el ceño. El llamado Ragnarok. Kronos le contó a Thanos la causa y el efecto del Ragnarok 230. Veo. Después de escuchar todo, Thanos de repente se dio cuenta. Él también quedó muy sorprendido por esto. Aunque tiene la fuerza de un nivel sub-dios padre, no es un dios. Los dioses del universo siempre han sido grandes y poderosos. ¿Quién habría pensado que este grupo de dioses se convertiría en alimento para los demás? Al mismo tiempo, Thanos también conocía las noticias sobre los celestiales mencionadas por Kronos. ¿Qué quieres que haga? Thanos se quedó en silencio por un momento y dijo lentamente. Thanos conocía muy bien su propia fuerza. Si perdiera la bendición de las gemas infinitas, sería como máximo un nivel sub-dios padre. Ante un acontecimiento tan grande no pudo hacer nada. Ni siquiera era carne de cañón. Pero Kronos debió tener alguna idea cuando le dijo esto. No sé si hay una entrada a este universo en alguna parte. Si lo hay, tal vez puedas obtener poder más allá de una sola entidad, le dijo Zronos a Thanos. ¿Cuéntame sobre eso? Mientras hablaba, Thanos se quitó el guantelete del infinito y sacó directamente las gemas infinitas y se las arrojó a Zronos. Después de enterarse de estas cosas, Thanos supo que su anhelado deseo no podría hacerse realidad. Al fin y al cabo él también estaba en el ciclo. Incluso Odín y Zeus, los dioses, eran oponentes desesperados, por lo que no tenía derecho a decir nada. Así que simplemente le arrojó las gemas infinitas a Kronos. Después de atrapar las gemas infinitas arrojadas por Thanos, Zronos continuó. Ese lugar se llama la cantera de los dioses. También tiene otro nombre, se llama el cementerio de la suplementación. Ahí es donde los celestiales extraen gemas infinitas en grandes cantidades. Hay tres brujas allí. Siempre que pases la prueba con éxito, tendrás un historial de batalla comparable al de Yiyuan. Pero si fallas y no logras pasar la prueba, entonces tu alma se convertirá en alimento para las tres brujas. El lugar del que habla Kronos es la cantera de Dios. Uno de los lugares prohibidos en este universo. Es cierto que aquí puedes conseguir un gran poder, pero el precio también es muy alto. A lo largo de incontables años, innumerables dioses y criaturas que vinieron a buscar poder han caído aquí. Solo hay un puñado de personas que pueden pasar la prueba. La fuerza de las tres brujas en la cantera de Dios puede incluso rivalizar con la fuerza del Fénix hasta cierto punto. En un universo paralelo, el hijo de Thanos, Sean, se convirtió en el habitante del calendario Fénix. Sean y Thanos, que pasaron la prueba, lucharon hasta llegar a la cantera de Dios. Pero aquí, la fuerza Fénix en el cuerpo de Sean fue extraída y exiliada directamente por las tres brujas. Esto también condujo a la derrota de Sean. Pero Kronos no sabe si ahora hay una entrada a la cantera de Dios en este universo. Porque el alias de la cantera de Dios también se llama Cementerio de Dios. Es el lugar donde innumerables dioses cayeron de forma antinatural. En teoría, el universo actual también puede conectarse con la cantera de Dios. Pero este es un universo exiliado. Los dioses no morirán realmente, sino que reencarnarán infinitamente. Lo sé. Encontraré la mina de Dios que mencionaste. Thanos le asintió a Kronos. Ahora que ha confirmado que la información de la otra parte es cierta, no estará dispuesto a ser un papel secundario en este juego. Kronos no esperaba que Thanos le entregara las gemas del infinito de manera tan directa. Muy decisivo. Sabes que no tienes ninguna esperanza de abrirte paso? Kronos sonrió con indiferencia. De todos modos, ahora que las seis gemas infinitas están en la mano, lo que Thanos piensa no tiene nada que ver con él. Si Thanos realmente puede salir de la cantera de Dios, incluso sin las gemas infinitas, puede realizar fácilmente su anhelado deseo. Incluso puede masacrar directamente a todo el universo múltiple, no solo al universo individual. Después de todo, poder salir de la cantera de Dios al menos, puede otorgar poder a nivel de múltiples universos. Kronos ha regresado a la Tierra mientras pensaba. Maestro Kronos, ¿ha encontrado a Thanos? Wanda miró a Kronos nerviosamente. Después de todo, esta era la primera vez que Kronos le daba una tarea tan importante. No te preocupes, lo encontré y conseguí las otras tres gemas infinitas. Kronos extendió la palma de su mano, mostrando las tres gemas infinitas del espacio, el alma y el poder. Señor Kronos, necesita quitarme la gema de la mente de la cabeza? Ultron miró a Kronos. Quítatelo primero. Si no lo necesitas después, te lo devuelvo. Kronos dijo a la ligera. Tres días después, Kronos tenía las seis gemas infinitas en su mano. La túnica divina cayó del cielo ante el llamado de Kronos. Cayó delante de Kronos. Kronos derribó la lanza de la eternidad. Actualmente, este es el artefacto más adecuado para incrustar seis gemas infinitas. Y cuando Odín estaba haciendo la lanza de la eternidad, reservó un lugar para la gema. Mientras las gemas infinitas toquen la lanza de la eternidad, las ranuras para la incrustación quedarán expuestas naturalmente. Zumbido. Las seis gemas infinitas están incrustadas. La lanza de la eternidad Wungnir estalló repentinamente con fluctuaciones de energía extremadamente poderosas. Esta fluctuación de energía es casi fatal para las criaturas por debajo del nivel sub-dios padre. Pero Kronos no les tiene miedo. Extendió la mano y sostuvo la lanza de la eternidad Wungnir. La energía colorida se extendió a lo largo del cuerpo de la lanza de la eternidad y gradualmente se extendió a Kronos. ¡Qué bendición de poder tan poderosa! Zronos miró las seis gemas infinitas en la lanza de la eternidad. En ese momento, Kronos incluso sintió que era el creador de todo el universo. El dios del universo único. Así que eso es todo, ¿es este el modo operativo de infinite gems? Zronos cerró los ojos y sintió el poder de las gemas infinitas. Finalmente sé por qué Thanos puede confiar en seis gemas infinitas para destruir la mitad de la vida en el universo con un chasquido de dedos. Seis gemas infinitas que representan la realidad, el tiempo, el espacio, la mente, el alma y el poder. Cuando se hayan recolectado las seis gemas infinitas. La gema del alma bloquea aleatoriamente la mitad de las almas del universo. Mingem confirma la idea del portador de gemas. La gema del tiempo determina el momento de ejecutar la idea. La gema espacial determina el alcance de ejecución. Powergem proporciona el poder para apoyar la idea. Finalmente, la gema de la realidad elimina a la mitad de las criaturas del universo. Seis gemas trabajan juntas. Mostrando el poderoso poder de recrear el universo. ¡Qué lástima, no sé qué tienen que ver estas seis gemas infinitas con Nemesis, la diosa de la venganza en la leyenda! Zronos miró las seis gemas infinitas frente a él y pensó en secreto en su corazón. Antes de que aparecieran las gemas infinitas, sólo había siete. Además de las seis gemas infinitas mencionadas anteriormente, también hay una gema propia en la mente de Tony Stark en el universo ultimate. Siempre que se recolecten las siete gemas infinitas, la diosa de la venganza de Marvel, Nemesis, podrá resucitar. Pero Zronos sabe que eso no se puede hacer con las gemas infinitas producidas en masa actuales. Después de todo, estas gemas infinitas sólo tienen la capacidad de crear el mundo en su propio universo. Una vez que abandonan su propio universo, sólo tienen la capacidad de permanecer en el universo donde nacieron. Las formas de vida mecánicas como Ultron están incluidas naturalmente. Pero si caen en otros universos paralelos, las gemas infinitas son simplemente una hermosa piedra. Debes saber que antes de que el guantelete del infinito fuera degradado, Thanos usó el guantelete del infinito para luchar contra la matriz de creación eterna. Pero nadie sabe dónde están las seis gemas infinitas originales y si todavía existen. Quizás sólo el creador supremo del universo Marvel, o Aya, sabe dónde están. Zronos sospechaba que las gemas infinitas en estos universos individuales estaban todas separadas de las gemas infinitas divididas por la diosa de la venganza, Hinsys. En otras palabras, sólo después de la destrucción del séptimo universo omnipotente de Marvel, las seis gemas infinitas en el nuevo y diferente universo del octavo mundo son las verdaderas gemas infinitas. Sin embargo, a juzgar por las seis gemas infinitas actuales, es suficiente. Es hora de conocer a esa persona. Zronos pensó en el dios mecánico sellado en el centro de la Tierra. En un universo paralelo, nació este dios mecánico y mostró un impresionante récord de batalla. Es por esto que Zronos no fue a ver a la otra parte inmediatamente después de conocer la existencia del dios mecánico. Después de todo, es un superhombre fuerte y soltero, por lo que todavía hay que darle un poco de respeto. Usando la habilidad de la gema espacial, Aronokai apareció directamente en el centro de la Tierra. ¿Es este el dios mecánico? La habilidad del tribunal viviente es realmente poderosa. De hecho, abrió un espacio directamente dentro de la Tierra. Zronos observó el entorno que lo rodeaba. El dios mecánico todavía dormía y su cuerpo era enorme. Se estimó que tenía al menos varios miles de metros. El sentimiento de opresión era fuerte. Pero el aura oscura del otro lado también era muy obvia. Esto no es fácil de manejar. Zronos miró al dios mecánico frente a él. El poder oscuro del otro lado no fue eliminado. Es decir, el dios mecánico actual no tiene casi razón alguna. Solo puedo intentarlo. Zronos llegó lentamente a la cima del dios mecánico. Seis gemas infinitas comenzaron a destellar. Cronos usó su posición para reunir el poder de las estrellas en todo el universo para bautizar al dios mecánico frente a él. Si pudiera recuperar la razón de la otra parte, entonces definitivamente sería lo mejor. Pero si realmente no funciona, Aronos solo puede matar al dios mecánico que está frente a él. Al fin y al cabo, ahora no tiene tanto tiempo que perder. Con la cobertura del poder de las estrellas, la oscuridad en el cuerpo del dios mecánico parece disiparse un poco. Y los eternos en la superficie miraron sus pies. ¿Qué es esto? ¿Hay alguien sellando el espacio? Todos los eternos percibieron las acciones de Zronos. Después de todo, su misión es proteger el sello del dios mecánico. Cuando llegue el momento adecuado, el dios mecánico nacerá naturalmente. Pero ahora su misión ha sido perturbada. Los eternos que viven en la tierra se apresuraron al espacio sellado en el centro de la tierra. Ellos tienen su propio camino hacia el centro de la tierra. Cuando los eternos llegaron al centro de la tierra, lo que apareció a la vista fue Cronos sosteniendo la lanza eterna de seis gemas. Cronos, ¿por qué está aquí? Y Carys parecía feo. Él naturalmente sabía lo poderoso que era Cronos. Después de todo, ninguno de ellos, los eternos, tenía la capacidad de nivelar el poder del padre sub-dios. Como mucho, es el nivel de primera clase por debajo de su padre. En la línea de tiempo del dios durmiente Timut. La razón por la que Cersei pudo sellar a Timut no fue porque Cersei fuera tan fuerte. Pero el mismo Timut estaba dispuesto a ser sellado. De lo contrario, incluso si hubiera cien Cersei, no podrían sellar a un grupo de dioses que estaba a punto de despertar. Será mejor que no te muevas. Si lástimas a tus dioses, no seré responsable. Las palabras de Cronos detuvieron a Icaris. Diferente de la línea de tiempo del dios durmiente Timut, los eternos que protegen al dios mecánico en este mundo saben cuál es su misión. También saben cuáles serán las consecuencias si el dios mecánico despierta sin ser purificado. Cronos, sabemos que eres poderoso. Pero el dios mecánico sólo puede eliminar por completo la oscuridad de su cuerpo al remodelarlo utilizando el método del nacimiento de los dioses. Si eres así ahora, si alarmas al dios mecánico y permites que el dios mecánico nazca temprano. El universo entero será destruido. Gilgamesh le dijo a Cronos. ¿De verdad crees que existe la posibilidad de que nazca el dios mecánico? Cronos dijo con desdén. Ahora tengo seis gemas infinitas en mi mano. Si quiero, puedo remodelar directamente una nueva tierra sin el dios mecánico en el centro de la tierra. Debes saber que no es problemático. ¿Crees que vine aquí con tantos problemas sólo para dejar que él destruyera el universo? La voz de Cronos era fría. Parecía que si los eternos daban otro paso, todo se trastocaría. ¿Estás ayudando a los celestiales mecánicos a limpiar el poder de la oscuridad? Tina vio algo. Si no fuera por la situación, realmente no quisiera preocuparme por los celestiales mecánicos. Este universo ha sido completamente exiliado. La catástrofe de los dioses se acerca, y cuando todos los dioses caen, el universo entero se reiniciará. Los celestiales mecánicos quedarán atrapados en este bucle temporal para siempre. Las palabras de Cronos hicieron que los rostros de los eternos cambiaran. Todos miraron a Ahak. Después de todo, sólo Ahak puede contactar directamente con el supremo Alisem de los celestiales. Lo que dijo Cronos es verdad. La línea de tiempo de este universo será un oficial militar mientras todos los dioses caigan. Todos hemos sido abandonados. Ahak parecía amargado. Como creación de los celestiales, los eternos pueden ser inmunes a la influencia del tiempo hasta cierto punto. Pero sólo Ahak, quien puede contactar al supremo Alisem de los celestiales, encontró algo mal. Porque en su memoria, la última vez que contactó con Alisem fue hace mucho tiempo. ¿Entonces quieres que el dios mecánico te ayude? Y Carys miró a Cronos. Sólo espero que no me cause problemas. El destino de este universo ha cambiado. El destino del reinicio del universo puede que no llegue. Rompí el ciclo del tiempo. Pero esto también está disfrazado. Liberó al dios mecánico. No tengo tiempo para ocuparme de él ahora. Si el poder oscuro puede desaparecer de él, definitivamente sería lo mejor. Pero si no se puede lavar, te despediré yo mismo. El tono de Cronos era muy firme. Los eternos presentes quedaron en shock. Sabían que Cronos no estaba hablando en grande. Después de todo, la reputación del oponente se ganaba batalla tras batalla. Hubo incluso una hazaña al derrotar a una potencia del universo de nivel único. Ahora con seis gemas infinitas. El oponente realmente tiene la fuerza para matar al dios mecánico. Con la bendición de seis gemas infinitas, Cronos ahora también es una superpotencia individual. El progreso no es muy grande. Cronos miró al dios mecánico frente a él. La oscuridad de la otra parte ha penetrado profundamente en sus huesos. Si quiere deshacerse de él, me temo que sólo podrá reiniciarlo según el método del nacimiento del grupo de dios. Onda del inframundo de Ki de Cadáver. Cronos utilizó directamente una onda del inframundo de Ki de Cadáver para extraer el alma del dios mecánico. Sólo puedo probar el último método. Cronos miró el alma oscura del dios mecánico. Cadáver Ki fantasma llama azul. La llama azul se extendió al alma del dios mecánico. Ah. El mecánico dormido se despertó bajo el estímulo del dolor del alma. Y gritó. Con la bendición de seis gemas infinitas, la llama azul fantasma la acumuladora de cadáveres de Cronos se volvió más poderosa y aterradora. Incluso el grupo de dios de nivel superúnico puede ser encendido directamente por la llama azul fantasma. ¿Dónde está este lugar? Bajo la ardor de la llama azul fantasmal, la conciencia del mechanicus apareció por un momento. Parece que podemos comunicarnos. La gente del clan eterno también miró esta escena y sus ojos se iluminaron. ¿Mechanicus? ¿Destructor? La voz de Cronos sonó en los oídos del mechanicus. El alma del mechanicus echó un vistazo a la situación circundante y comprendió rápidamente lo que estaba pasando. ¿Entonces sigo perdido? El tono del mechanicus estaba lleno de pérdida. No suspires. ¿Dime cómo puedo salvarte? Cronos miró al mechanicus. Es inútil, no hay forma de salvarme. Si el método del nacimiento de dios es realmente útil, ¿por qué crees que estoy en este espacio y tiempo exiliados? El tono del dios mecánico está lleno de impotencia. ¿En realidad lo sabes? Cronos miró al dios mecánico con sorpresa. Por supuesto que lo sé. ¡Qué cronología tan caótica! La tierra del exilio que se reinicia constantemente. Entonces, Zahomao ¿tienes alguna manera de salir? Cronos interrumpió el suspiro de la otra parte. Salir. Si quieres salir del tiempo, primero debes saltar fuera del tiempo. Aunque eres un dios, todavía eres demasiado débil. Incluso con la bendición de las gemas infinitas, tu esencia aún no puede deshacerse de la influencia del tiempo. El dios mecánico entiende la idea de Cronos de salir de los problemas, pero no cree que Cronos pueda hacerlo. Tienes que saber que para exiliar un multiuniverso entero, debe ser al menos un espaciador de nivel multiuniverso. Es muy probable que quien exilió este multiuniverso sea un hombre fuerte del grupo Dios. O en otras palabras, fue el cuerpo del tribunal de vida M el que lo selló al principio. Pero no importa qué opción elija. Cronos no tiene la capacidad de escapar. ¿Entonces no tienes esperanza? Cronos preguntó de mala gana. Originalmente, pensó que el dios mecánico podría comunicarse y tal vez encontrar un ayudante para él. Pero ahora parece que es muy poco probable. Tienes el aliento de Gea sobre ti. Parece que ella también ha descubierto que algo anda mal con este multiuniverso. ¿Eres el nuevo dios? Puedo darte mi origen. Tal vez puedas liberarte del ciclo del tiempo. Como trato, debes matarme para recuperar mi origen. El dios mecánico no está dispuesto a hundirse en la oscuridad. Preferiría morir antes que dormir para siempre. Está bien. Te lo prometo. Cronos sabía que el dios mecánico estaba decidido a irse. Como dios, ser tragado por la oscuridad y ser sellado para siempre es algo muy doloroso. En lugar de luchar todo el tiempo contra la erosión de la oscuridad y sufrir, es mejor disiparse directamente. Es una tarea fácil. La ubicación del corazón. Esa es la tierra pura final. La lanza eterna con seis gemas infinitas debería poder penetrar fácilmente mi armadura. La voz del dios mecánico es suave y poderosa. Naturalmente, Cronos no será cortés con la otra parte. La lanza eterna penetra directamente el cuerpo de la otra parte. Cuando la armadura del dios mecánico fue perforada, un núcleo de energía mecánico apareció frente a Cronos. Tómalo tú mismo. Esta es mi fuente de poder. Aunque tu divinidad no es baja, tu posición también es muy especial. Pero mi fuente de poder debería ser capaz de bautizar tu divinidad. Es tu recompensa por permitirme recuperar la conciencia. El alma del dios mecánico sonrió. Bueno. Cronos no fue cortés y le quitó directamente la fuente al dios mecánico. Mi cuerpo puede quedar completamente destruido. En cuanto a mi alma, déjame echar otra mirada al cielo estrellado. El dios mecánico presentó su última condición. Bueno. Cronos no rechazó la petición de la otra parte. Después de todo, fue un deseo antes de morir. Cronos invocó directamente el poder de seis gemas infinitas para destruir completamente el cuerpo del dios mecánico. Luego trajo el alma del dios mecánico al universo. Sigue siendo tan hermoso como antes. Vamos, Cronos, creo que puedes trascender. El alma del dios mecánico se disipó lentamente frente a Cronos. Por tus buenos deseos. Mirando el alma disipada, Crono dijo. Le resultaba difícil imaginar que existiera un tipo así en el grupo celestial. Hay bastantes valores atípicos en el grupo celestial. La otra parte, como los humanos, tiene emociones extremadamente complejas. Los humanos en el mundo Marvel son creados esencialmente por el grupo celestial. Quizás los humanos hayan heredado emociones tan complejas del grupo celestial. Mirando el origen del dios mecánico en su mano, Aronos regresó al santuario del Tarot en la Tierra. Después de anunciar la noticia de su retirada, Cronos se aisló de toda información externa. Asuntos como el origen del dios celestial deberían ser absorbidos lo antes posible. Al fin y al cabo, ahora el tiempo es muy escaso. Cronos cerró los ojos y comenzó a absorber el origen del dios mecánico. El enorme poder divino entró en el cuerpo a través de la palma de Cronos. Finalmente, entró en el cerebro de Cronos. Aquí es donde está la divinidad. El origen del dios mecánico comenzó a bautizar la divinidad de Cronos. Esto hizo que la divinidad de Cronos comenzara a ascender. El poder divino en su cuerpo comenzó a flutuar. Realmente hizo que la divinidad se elevara. Increíble. Cronos percibió los cambios en su divinidad. En todo el universo Marvel hay muy pocos casos de ascenso a la divinidad. El único que logró con éxito ascender a la divinidad puede ser Loki. No todos los dioses, ni ninguna criatura, pueden ascender de la divinidad del dios de las mentiras al dios de las historias. La esencia de las mentiras es inventar historias. Después de que la divinidad de Loki asciende, él puede hacer que sus mentiras se conviertan en realidad. Es decir, lo que dice es lo que dice. 917. Mientras salga de su boca es absolutamente cierto. Dice que 1 más 1 es igual a 3, entonces es igual a 3. Puede borrar arbitrariamente la línea de tiempo, modificar la vida, la memoria y la trayectoria histórica de una persona. Puede crear y eliminar una criatura arbitrariamente. Este es el dios de las historias. Aunque en esencia, el poder del dios de las historias es como máximo el pico del nivel multiuniverso. Pero Loki es definitivamente el más fuerte bajo el nivel superuniverso. En cuanto a Thor, su forma más poderosa es el Runekin Tundera Ray. Pero esta forma, en esencia, no es una promoción a la divinidad, sino sólo un desarrollo de la divinidad. La madre biológica de Thor es la diosa de la Tierra Gea, y su padre es el rey dios Odín. Se puede decir que Thor tiene el potencial de un nivel multiuniversal desde su nacimiento. Sólo depende de cómo lo desarrolle. Su punto de partida y esencia son mucho más elevados que los de Loki. Después de todo, Loki no es un dios en esencia. Es simplemente porque Odín lo trajo de regreso a Asgard y la divinidad lo reconoció. Si se hubiera quedado con los gigantes de Jotunheim, Loki no habría podido heredar la divinidad del dios de las mentiras. Además, otra divinidad promovida en el universo Marvel es Ela. Es sólo que la promoción de la divinidad de Ela no es tan fuerte como la de Loki. En un universo paralelo, Ela no estaba sellada, sino exiliada como Thor. El lugar del exilio es también la Tierra. Después de experimentar muchas cosas en la Tierra, la divinidad de Ela finalmente evolucionó de la divinidad de la muerte a la diosa del amanecer. El poder de combate también saltó al nivel máximo de un solo universo. Derrotó a Odín de un solo golpe. Estos son algunos ejemplos de dos divinidades promovidas. Del resto apenas se oye hablar. Pero hay muchos que han sido degradados. Por ejemplo, el devorador de planetas. Se ha convertido en un artefacto sagrado para eventos importantes. Si Galactus no muere en un evento, entonces este evento no es un evento importante. A lo sumo, sólo puede considerarse un acontecimiento menor. Galactus murió de diversas maneras. Algunos se convirtieron en naves espaciales interestelares, otros en proveedores de energía y algunas cabezas se convirtieron en casas. Fue un desastre. Y Cronos ahora está en proceso de ser promovido a la divinidad. Es diferente de la divinidad tradicional en el universo Marvel. Después de todo, la divinidad de Cronos está condensada por él mismo. Su alma también viene de fuera del mundo Marvel. Así que la divinidad de Cronos es bastante especial. No es tan difícil para él ser promovido a la divinidad como lo es para los dioses locales. Mientras haya suficiente poder, la divinidad de Cronos podrá ser promovida. En teoría no existe ningún cuello de botella. La premisa es que Cronos quiere ser promovido a la divinidad. Esta es una de las razones por las que Odín, el anciano y Gea están dispuestos a ayudar a Cronos. También notaron lo especial de la divinidad de Cronos. Además, la aparición de Cronos realmente ha cambiado la línea de tiempo. Bajo el bautismo del poder divino original del dios mecánico, la divinidad de Cronos se ha vuelto más brillante. Zumbido. La ola invisible del poder divino se propaga. Todo el santuario del tarot percibió este poder divino. ¿Qué es esto? ¿El poder divino de Cronos? ¿Por qué su estatus? Ella miró con incredulidad el lugar donde se encontraba recluido Cronos. Al principio pensé que me ascenderían primero. Ella suspiró, sabía que su sueño de derrotar a Cronos estaba arruinado nuevamente. Originalmente ella ya había previsto la promoción de la divinidad. Durante este periodo de tiempo Ella también se ha estado preparando para la promoción de la divinidad. Ella quería darle una lección a Cronos después del avance. Pero ahora Ella dejó de lado ese pensamiento. A partir de la fluctuación del poder divino en este momento, si Cronos logró la promoción a la divinidad, el aumento de fuerza puede ser mayor que el de ella. Quizás pueda saltar al rango de poder de combate superindividual. La gente del santuario del Tarot se sintió atraída por el movimiento realizado por Cronos. ¿Cuándo podremos alcanzar este nivel? Tommy miró la fluctuación del poder divino de Cronos, con los ojos llenos de envidia. No pienses en ello, es más realista que pienses en cómo romper el sexto sentido. El Capitán América se quejó sin piedad. Después de todo, ahora ha superado el sexto sentido y su fuerza ha aumentado enormemente. Después de todo, después de alcanzar el sexto sentido, podrás despertar superhabilidades. El despertar del Capitán América es la superhabilidad de fortalecimiento corporal. Cuando se activa la superhabilidad, se puede fortalecer todo el cuerpo y el poder de combate se puede incrementar instantáneamente varias veces. La fuerza no es débil. Después de que Aukeri atravesó el sexto sentido, despertó la habilidad llamada el ojo de la mente. Puede realizar ataques más allá del alcance visual. Siempre que el oponente esté dentro del alcance de la mente, Aukeri puede usar un arco y una flecha especiales para golpear al oponente. Después de todo, su espada ahora utiliza el poder del microcosmos. No es ningún problema disparar una flecha a decenas de kilómetros de distancia. Y el poder todavía es suficiente. Estos son sólo dos ejemplos. Con la ayuda de la semilla del microcosmos de Cronos, la fuerza del santuario del Tarot ha aumentado enormemente. El maestro Cronos ha logrado otro gran avance. Tengo el presentimiento de que se nos ha abierto la puerta del séptimo sentido. Los santos dorados del Zodíaco han discutido la promoción de Cronos. Después de todo, se consideran el poder de combate directo de Cronos. Se cultivan desde la infancia. Con la promoción de la divinidad de Cronos, las estrellas de todo el universo se han vuelto turbulentas. Inumerables poderes estelares convergieron hacia la Tierra. La Tierra entera está envuelta en un mar de poder estelar. Inumerables hombres fuertes en el universo vieron esta escena, pero todos guardaron silencio tácitamente. Después de todo, ahora Cronos es reconocido como el padre más fuerte. Incluso otras personas poderosas en el universo de nivel único no se atreven a ofender a Cronos fácilmente. Inumerables poderes estelares se volcaron en la divinidad de Cronos. El punto de anclaje temporal del microcosmos del séptimo sentido también llegó silenciosamente al último nivel. Éxito. Cronos abrió los ojos y el turbulento poder divino y el poder de las estrellas que lo rodeaban se calmaron. La divinidad de Cronos ha sido promovida con éxito. En realidad puedo percibir débilmente el poder estelar de otros universos. Cronos era un poco increíble. BBFB, esta promoción de la divinidad no sólo hizo que su poder de combate se abriera paso y alcanzara la cima del nivel único universo. Incluso el séptimo sentido del microcosmos ha alcanzado su punto máximo. La gema del espacio está en su mano. Mientras Cronos se calme un poco, podrá usar la gema del espacio para atravesar el octavo sentido de la conciencia de Alaya. Una cosecha así supera por completo las expectativas de Cronos. No esperaba poder percibir el poder de las estrellas en otros universos antes de descubrir el octavo sentido. Cronos apretó los puños y pudo percibir claramente el poder explosivo en su cuerpo. La combinación de divinidad y microcosmos es mucho más que uno más uno igual a dos. En ese momento, la energía contenida en cada célula del cuerpo de Cronos alcanzó un nivel inconmensurable. Cronos sintió que podía destruir fácilmente este universo tanto como quisiera. Aunque la promoción de la deidad sólo me permitió alcanzar la cima del nivel único del universo. Pero con la bendición del microcosmos, ahora tengo el poder de combate de un supercuerpo único. Cronos nunca ha sentido que el universo sea tan frágil. Simplemente se rompe al tacto. Aunque hay una sensación de expansión de poder después del gran avance. Pero este es también el sentimiento de Cronos. Mientras quiera, puede destruir fácilmente el universo. Con este tipo de poder, me temo que Ragnarok ya no es una amenaza para mí. Cronos pensó en el arma definitiva del Ragnarok. Mangogo. Mirando sólo la línea de tiempo original, el nivel de poder de combate de Mangogo es casi el mismo que el de una supercélula. Después de todo, no puede vencer a Thor, quien tiene el poder de sea tenga éxito. Entonces cada una de sus células evolucionará hasta convertirse en un universo. Esta es la expectativa que trae el octavo sentido del espacio. Para entonces, cada uno de sus santos podrá convertirse en un dios de un solo universo. Usa el universo celular de Cronos para convertirte en un dios. Me temo que el pequeño universo del octavo sentido por sí solo no puede ayudarme a alcanzar el nivel multiuniverso. Pero aún debería ser posible para mí escapar de este multiuniverso exiliado. Cronos estimó la fuerza del octavo sentido. La barrera entre multiuniversos es bastante fuerte. Es casi irrompible. Entre los muchos universos paralelos de Marvel, muchos multiuniversos están unificados. Por ejemplo, The Adpol masacró al universo Marvel, Opuniser masacró al universo Marvel, etc. También hay un mundo donde Thanos unifica el multiuniverso. En esos universos, la muerte eterna, Galactus y otros dioses son todos cuerpos M. En esos multiuniversos, el enfoque es diferente y, naturalmente, se derivarán líneas de tiempo diferentes. Por ejemplo, Wanda en el período Home eliminó directamente a todos los mutantes en el multiuniverso con una sola frase. Por ejemplo, el Yingray de Witte fue en Ix y así sucesivamente. En el mundo Marvel hay innumerables multiuniversos. Las barreras entre los universos individuales son frágiles, y las formas de vida bajo el superuniverso único no pueden penetrar las barreras del universo único. Pero en términos de fuerza, siempre hay varias formas de cruzar los muros entre universos individuales. Frente al super single, las barreras entre universos individuales no son diferentes a las del papel. Pero las barreras entre multiuniversos son tan fuertes que es indignante. Incluso un hombre fuerte a nivel multiuniverso no puede saltar del multiuniverso al que pertenece. Esta es la diferencia. Pero Dronos puede. Mientras logra llegar al octavo sentido del microcosmos, tendrá la capacidad de ignorar la pared espacial. En otras palabras, ha integrado la regla del espacio-tiempo, para que no sea reprimido ni bloqueado por estos. Pero ahora, Anos no está tan ansioso. Ahora tiene el poder de combate de un supercuerpo único. Mientras el dios antiguo de la sombra no aparezca personalmente, es casi invencible en la dimensión real. Si puede encontrar una dimensión sin dueño y convertirse en una dimensión mepista. Entonces Dronos podrá arrastrar este multiuniverso a su propia dimensión y convertirlo en su territorio. Al igual que el universo del cáncer del demonio ocular Shumagras. Cronos salió de su retiro. Aquí afuera había innumerables personas rodeadas. Finalmente saliste. Si no vuelves a salir, todos pensarán que no lograste abrirte paso. Ella miró a Cronos con celos. No tengas celos, no va a ser promovida pronto tu divinidad. Y Loki, ¿también vas a alcanzar el nivel dios padre pronto? Cronos miró a Ella y Loki. Después de recibir las semillas del microcosmos, Ella y Loki hicieron un rápido progreso. ¿De qué sirve? Sigo sin poder vencerte. Ella suspiró, sintiendo que no debería tener ninguna esperanza de venganza en esta vida. No te preocupes, tendrás la oportunidad de luchar en el futuro. Solo tengo miedo de que ya no quieras pelear para entonces. Cronos dijo a la ligera. Después de todo, la crisis de colisiones entre múltiples universos aún no ha comenzado. Los trascendentes aún no han nacido. Aunque este es un multiuniverso exiliado. Pero a esos dioses trascendentes no les importa esto. Cuando llegue el momento los matarán a todos. No importa si estás exiliado o no. Esta es también una de las razones por las que Cronos está ansioso. Por lo que dices, parece que habrá una crisis mayor que el Ragnarok más adelante. Frigga escuchó el subtexto de las palabras de Zronos. ¿Quién sabe? Siempre es mejor estar preparado. Al mirar los ojos significativos de Cronos, Frigga se dio cuenta de que esto podría ser cierto. Realmente hay una crisis mayor que el Ragnarok. Es un poco difícil para Frigga imaginar esto. Una crisis de Ragnarok ya ha llevado al Sirte de nivel único universo. A continuación está el Terminator de los dioses, que se sospecha que es una superunidad. La mente maestra detrás de escena es aún más multinivel. Una crisis mayor que el Ragnarok debe ser un oponente de qué nivel. A menos que sean esos verdaderos dioses. No pienses tanto ahora, simplemente fortalece tu fuerza. Si no podemos superar la crisis del Ragnarok, no pensemos en el futuro. Cronos dijo a la ligera. Ahora todavía tiene una carta de triunfo, que es el origen eterno del reino de Dios. Aunque el número no es grande, definitivamente es más fuerte que el origen del dios mecánico. Mientras esos dioses antiguos de nivel multiuniverso lleguen a su fin, sólo puede destruir el reino de Dios. De todos modos, no lo necesita y los dioses morirán. Gracias. 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 Gracias.